Un saludo Bienvenido ¿Cómo andan muchachos? Bienvenidos a todos Bienvenidos a este nuevo directo Con el Juan X Hola Manuel, David, bienvenido, un saludo Walter, ¿cómo estás? Janet Saluditos Hola Corazón de Melón, dice Saludos Janet, ¿cómo estás? Bienvenido Ángela, ¿cómo estás? Camilo, Lisandro Leoncio, Kyo, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos a todos A este nuevo directo Gustavo, sobrino de Lonex, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo estás? Jonathan, Juan, saludos Mario, saludos ¿Cómo estás? Arnie, bienvenidos Douglas Kyo, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos A todos Daniela, Rev, saluditos, hola guapo Dice, saludos Cristian, hola mi amor Dicen yo Andri, Dani, saludos Andres, Inni, saludos, ¿cómo están? Chicos, bienvenidos, ya saben que pueden compartir el directo Güey Y ella los va a querer más de los que los quiere hoy Y más de los que los va a querer mañana Llega mis saludos, saludos Suriel, saludos Segean, Leonel, Abiel Eres mi notificación favorita Vamos a dejar ese comentario A ver toda la transmisión Saludos Janet ¿Cómo están? Bienvenidos chicos ¿Cómo están? Ah, pero andas en 6600 Subí nomás para ver cómo andan los Los humildes, güey Ay papi, subí nomás para ver cómo andan la changuiza acá arriba en estas copas Fácil, güey Acabo de subir ayer, güey Subí de volada, güey De hecho, subí perfecto para ir a guachá Te presumo, güey Porque no suelo jugar es mi cuenta a finales de temporada, eh, güey Por eso siempre me quedo bien bajito, güey Mira, esto es... Esto es guerra de clanes Esto es ladder, mira cómo subí Puro ganar conmigo, ya sé Puro ganar ¿Pero qué le vamos a hacer? Cuando me pongo insano, me pongo insano Ni modo Ok Vamos a jugar el torneo mundial, banda Nos quedamos ayer 9-2 Por desgracia, güey Íbamos muy bien Íbamos 9-0 Pero Supercell me la metió, güey Acá, miren, me la metió Acá creo que acá Perdí dos seguidas Ah, no No, perdí una Aquí, miren Esta partida me dio un chingo de lag, güey Me dio un perro lag Y el vato traía hard Pero, pero, ¿cómo te jodas? Su chingada, madre Me hacía BM, el maldito chango, güey Y luego perdí acá contra O sea, ¿cómo gano esta mamada, güey? O sea, no mames O sea, no podía ganar Imposible ganar esto, güey Pero, pero ya ven Cómo me llama Supercell, güey Ok Así que, pues, nos quedamos ahí, güey De hecho, voy a jugar hoy con mi mazo Pero vamos a estar jugando con este Miren, murciélagos Este Con murciélagos, güey Vamos a jugarlo Yo solo quiero jugar 14, güey La verdad no me interesa mucho este torneo, güey Ni ninguno de los de torneos mundiales, güey O sea, no me los tomo en serio Pues nada más quiero llegar aquí, güey Para reclamar las recomp... O sea, si llevo 15, bien Si llevo 14, pues bien Pero si llevo 15, mejor Porque si reclamo todo esto, güey Lo de un pase, güey Y como tengo un chingo de gemas, güey Me sirve, güey Para... Para tener un chingo de oro Para llegar a los 5 millones, dijo Jefferson, saludos Dice ¿Qué hace mi papi ratón? Les dice Hola, Brandon Bienvenido Te amo Cara de cola Dice Es uno loco Esa calidad free fire Es mi elcatel Eh... Calidad free fire No, de hecho La transmisión debería de verse muy bien El directo debería de verse más Un poquito mejor Que ayer, ¿sabes? A ver, voy a ver de nuevo la transmisión No, si es tu pillufón Si yo estoy viendo el directo Y va Se ve reachide Ok Sí, sí, se ve bien Güey, ya no sale la opción Ah, sí, sí sale Ah, ya sale la opción de source Yo les recomiendo, banda Que vean la transmisión Pero no la vean en 720 La vean en la que se llama source Ustedes dirán No, no, es que significa source No entiendo, pan y madres Source es la calidad original O sea, a como yo transmito Ustedes lo ven, güey, ¿ok? 720 es la calidad escalada Que Facebook puede ponerles, güey Pero la source Es la calidad original, güey Yo transmito a 720, banda No, transmito a 1080, güey Porque seamos honestos, güey No todos tenemos un iPhone 13, güey ¿Ok? Solo teléfonos de gama alta Aguantan transmisiones a muy buena calidad O las computadoras, güey Pero pues el teléfono, güey Aunque le ponga 1080 No vamos a ver un 1080 real, güey ¿Ok? Pero bueno Y aparte porque mi PC Se la agarraría un poquillo, güey La agarraría un poquillo, güey También hay que decir la neta, güey Pero sí lo aguanta He hecho directos a 1080 ya, güey Pero se ve igual, güey ¿Sabes? Ya nada más cambia Por si quiero descargar los directos Ahí sí se nota la diferencia Los descargo, güey Ay, me dieron ganas de esturmudar, banda mate Ya, ya se me quitaron Puta mano, me lo sentí acá Sentí todo, güey Banda, este... Hola, gloquillo Gustavo, ¿cómo estás? Marlón, gracias por compartir Anthony, Gustavo, Abimael, Stone Misael, José, Daniel Ángel, José Gracias por compartir Lenin, gracias por compartir Jorge Leónida Saludos, mi amor Saludos a Leonardo Saludos también Y a Johan Montes Que ahí compartió en el directo, güey Saludos también para el humilde del Javier Alejandro Anda que regaló una suscripción En la transmisión pasada, güey No, esas caras luego te hacen memes Dice el rey ¿Qué onda Perry? ¿Terry? Alexander Haciéndose colabora Príncipe Ojito, banda Esa alerta es para que estuviera más grande, güey Pero es la alerta que más dura a tiempo, güey En la pantalla, güey ¿Cómo estás, ardilla? ¿Qué anda, Agustín? ¿Ando bien, papi? Andamos Estoy listo, papi Para sacar unos pinches perdics jugosísimos, güey Voy a intentar, banda, llegar a las 30 wins Está bien fácil A ver, primero vamos a ver el top ¿Quién está allá, güey? Porque no quiero quitarle el topo a un humilde, güey A ver, este no prestigia Sepa la chinga de quién es, güey Sepa los multicuentes de quién sea, güey Carlos Nava mandó 10 estrellas Estornuda once Yo fui el que se acordó de ti, cara, sonriendo con corazones Ojo, saludos Carlitos Saludos Javier, güey Tus modelos son bien fresas, no aguantan un centímetro Javier, ¿pero qué te han hecho, mi amor? Güey, puro harto Inhumilde y acá arriba, güey Sí me dan ganas de subir al top, eh Pura pinche multicuenta, güey No mames Javier Alexander Merino envió 50 estrellas Tus moderadores son bien fresas No aguantan un centímetro Sí, güey Ojo, anda con Suzuka, eh, güey Lleva 3.12, güey Estos mancos, miren de aquí Yo llevo 9.2, güey Pero no mames Están peor los counters, güey Ok, me voy a llevar el mazo este que les dije, güey Pero la neta, güey Ese mazo también tiene sus countersinskis, eh Que con clone ganaría, güey Un ejemplo sería 2.6, güey Este mazo está más difícil ganarle a 2.6, güey Y con mi mazo Casi que la aseguro, güey 2.6, güey Ok, va a andar primeros en guerra Pero segundos en general, güey Ok, miren Ya vieron Quedamos primero, pero en realidad quedamos segundo Esa mamada que... Ojo con el legendario Ojo con el boliviano, güey Al megakine Lo tengo max 20.000 de oro, güey What the fuck, 34.000? 34.000, güey What the fuck, bro? What the fuck? 34.000 Me dio, banda No sé qué otras cartas me había dado Ok, creo que ya tenemos fichas Acá Ok, ya no tenemos fichas para reclamar Ok Vamos a darle, chicos A torneo mundial Decirme mucha suerte, güey Suerte a ustedes también Los que están jugando en torneo mundial Espero y saquen Sus 15 wins Y pues ahí Cómperense las recompensas, güey Que diría yo, banda La neta Las recompensas de torneo mundial, güey Todas estas valen la pena, güey 100%, güey Valen la pena, ¿ok? Valen la pena 100, 100, 100, 100, güey ¿Ok? Así que si ustedes lo completan Y tienen ahí gemitas, güey La neta los recomiendo, güey Te dan mucho oro O sea, te dan mucho oro Para 500 gemas O sea, sale mejor ganar esa madre Que comparece cualquier oferta Que sale en la tienda Cualquiera, güey Cualquiera la supera, güey De la tienda O cualquiera, güey Cualquier oferta que metan Esta madre supera, güey Vamos a darle Primera partida, chicos Yo hoy no estoy laggeado Ayer, banda Perdimos dos Una por lag Y la otra por hard counter, güey Así que Y estuvimos jugando con lag Nada todavía, güey Y subimos a más de los tres, güey Este, a ver si sacamos unas, güey Ojalá, yo espero llegar a 15 Y ya, la verdad Yo creo que si llevo a 15 Posiblemente me dejo ganar, güey Posiblemente me dejo ganar ya, güey Ok, no me interesa mucho Este No me interesa mucho el tornado Tampoco perder el tiempo acá, güey ¿Sabes? O sea Porque si saco Arriba de 15, güey Nada va a servir, ¿sabes? Tiene mago eléctrico, creo, güey Regaleros de los silaos Uy, no Voy a seguir el ataque Puede que tenga flechas Pero si las tuviera Ya las hubiera gastado, güey No mames Ya cagaste Suquito si le da tiempo De plomear Ya ganamos Hola, bebecito Aún sigo esperando Hacer Kevin Cuarco Saludos Kevin, Suki Gino Gracias por compartir Mis amores Dedícame una batalla Leoncito Reyes Pa' ti solito, mi amor Ok Listo, llegó Sobre llegó Hola, bebecito Aún sigo esperando Hacer el... No mames Estuvo muy hard, ¿no? Este vato te apuesto Que fue el lanzadardos, güey Ok Ok, ok Mini P.E.K.K.A. Puede ser el más anterior Cementerio Va a tirar hielo, creo, güey Ok ¿Puedo tirar el esqueleto? Voy a tirar un auto eléctrico Lo voy a pegar ¡Ay, su madre! Si no lo hubiera pegado Ok, tiene zap, güey Voy a tirar esto aquí ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda, güey! ¡A la mierda! Sentí el pinche Predic, güey Me dio un... Güey, si se hubiera sacado Predic de chispitas, güey ¡No mames! No sé si ya lo tengan Tiene mago Eso es castroso, güey ¡Oh, qué buena! ¡No p***! ¡No p***! ¡No p***! Tiene zap Pero no tiene defensa para esto Pero espérenme Voy a esperar Tiro tronco No, no, no creo No creo que lo tronco No mames, es imposible Que lo vaya a tirar Esto lo debajo Si los drones pegan Si, güey No me dio tiempo No hay pedo No hay pedo Él tiene más probabilidades De ganarme a mí Por flechas up, güey ¿Ok? Diría yo que trae Counter, güey No hay miedo No hay esto a cabo Te tengo yo No hay miedo Va a llegar a cargar Un chispito Ah, bueno lo mató el menú, ok, igual te puedes mirar acá el panzón nado ok no, F wey, F, ay, se me ronquió wey, ¿por qué se me está largando el torneo mundial, wey? desde allí estás, hijo de su pinche madre no, banda, no voy a jugar ya el torneo mundial, wey, lo dejamos aquí, wey qué asquerosidad de juego desde allí es que estoy jugando el torneo mundial, se me la guía desde allí, wey las flechas perdiste, mi amor no mames, wey, yo no quiero jugar a esta madre, wey sáquenme del torneo mundial, wey ah, wey, ya no la va, hay que jugarlo, wey ah, banda, desde ayer se me está laggeando, wey perdí varias, perdí, las que perdí fueron por lag, bueno, una por counter, pero jugué como 5 con lag ayer bien macizas, wey, las gané porque estoy bendecido por Supercell, wey wey, vieron que se me laggeó, viejo, y lo dije, y lo dije, wey, a ver si no se me laggea, wey ya ganamos 2 ahorita, wey, en corto, wey ay, no sé si jugar otra, wey, se anda laggeando bien maciza a ver, banda, comenten, wey, le doy otra, me la aviento, wey ya les digo, nomás quiero ganar 15 ya, wey quiero nomás esto de acá arriba, ya no me importa si pierdo o así quiero las de arriba, pero quiero asegurar, ¿sabes? en cualquier momento ponen 3 contras seguidos y mamo, wey un saludo a Pancho, ahora por el 50, Carlitos Figueroa, saludos por esas 10 o next, escuché que eres fan de Kuno, dicen, ¿qué tal eres? buenas excusas, dicen, sí, chamaco, irá agarra tu comentario y vete, papi no me sirves aquí en mi directo, wey a ver, vamos a darle otra, pues el chat pide, el chat solicita otra, wey el chat está solicitando otra, guachea otra, dale, bro, dale si se laggea, banda va a tocar gritar como loca, wey hace un momento se me laggeó no se tiraban las cartas, se quedó todo estático duró tantito el lag, wey pero se sintió, wey, ¿sabes? a ver ok este mazo tiene flechas, wey si trajera yo el clon, me ha hecho mejor, wey ¿qué haces, padrino? no tiene esqueleto aquí no sé si tenga la bruja ya, creo que no creo que la bruja, no, sí bueno, igual se muere en casa solo tengo chispita ok 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 este dato no se me fue a este mazo, wey no mames, wey, de la verga ok si la pierdes eres fan número uno de Kuno ok va, va, va ese rato se gastó una flecha oh, mames es que no querías defender a chispitas, wey jugada infernal jugada infernal Su madre, güey Mi mazo es muy rápido Al parecer, eh El más rápido del viejo este Ok, vamos 12, güey Ya vamos a seguirle, ya Si la guían ahí, pedo, güey No creo estar tan salado, güey Como para que pida yo estas tres seguidas O sea, no creo estar tan salado Salado, güey ¿Quién sabe, güey? Recuerda el último torneo mundial Que iba yo 10-0, güey Y me sacaron cuatro counters seguidos Y los cuatro perdí, no mames Ese stream, no mames, me daba un pinche ataque, güey Creo que fue en el anterior Del anterior torneo En el de los que no conocí anterior Neta, güey Iba yo 10-0, reyes Órale, pum Supercell dice Póngale pinches cuatro hard countercitos Pero seguiditos Que se la sienta, güey Chicos, no pega, viejo Por desgracia Ok, voy a dejar eso así El rato en cualquier momento Voy a aumentar su globo, güey No tengo Tesla Y me gasté el lanzadardos, güey Tesla azul Sí, sí, tengo su globo, ¿verdad? Ok, aquí voy a tirar este... Ok, voy a tirar tornado Así que lo voy a gastar lejos Va a gastar el barrio Ok Voy a gastar esto acá Sin miedo al éxito Voy a gastar acá Ahora tú gastas la skill No, no va a gastar la skill ¿Qué tiene esto sin heladito, güey? Ahora está el leñador, güey Tornado Qué habilidad, señores Ok Ahí va a llegar Ahí tiene que distraer la skill En frente, güey Ok, tiene hielo ahí Yo voy a gastar esto, ¿no? Güey, va a gastar el hielo Pero qué hombre tan habilidoso ¿Para qué no tendrías defensa, güey? Ahora mismo Acabas de gastar barbarrito No, 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 no No tendrías que bajar counter, güey Joder, chingados Ah, qué madre Tengo que estar hasta arriba, güey Porque hay que evitar Hay que evitar yendos, güey Más que nada evitar pinches yendos Si te ganas, eres fan de Kuno No, 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 no A pesar de que está jugando con Con la habilidad que Donato le permitió, güey No está jugando bien, eh Si te gana, eres fan de Kuno No mames Ay, cabrón, lleno Llego, ¿eh? Llego ¿Cuánto baja esto? 111, ¿no? A su casa, lagartija ¡Ah, la madre! ¡Woo! Qué buena, güey No mames, viejo La jugó bien El vato, güey No mames Me costó un chingo, tú ¡Ay! ¡Ay! No es cierto, güey ¡Ja, ja! ¡Qué buena, güey! ¡Ah, su madre, güey! Me costó, güey Joder, la chingada Me puso nervioso, tú La rata esa Cuando tiró el hielo Con el infernal, güey ¡Ah, la madre! Qué bueno que tenía yo La flecha, güey Si no, si me ensarta ahí, güey Vamos, chico Por dos A ver Alan Ok Ojalá Voy a tirar la tienda ahí Va a pegar esa madre No, va a pegar abajo, güey Ahí está Es para ver nomás Qué más lo trae, güey Trae el pecarieto O trae el de El de hace ratito, güey Ok Si gasta la vida El papucho Se viene para abajo Se va para la tesla, güey Bendice, mi diosito Huevo que sí No sé qué más hacer ¡Ay, con la chingada! ¡Loco, marihuana! Va a tirar mago eléctrico, güey ¡Ojo! Buenísima ¡Chispitas tuya! ¡Tuya, tuya! Me sirve No le dio a Torre A Chispitas, banda Pero le dio algo Muy importante, güey El lanzadardo Hará Torre, güey Baja como 600 De lanzadardo, ¿no? 600 ¿No? ¿Cuánto bajó? 500 ¡Ay, qué tal chingada! Tú y tu trío, güey Va a tirar Barbecues, eh En cualquier momento, güey Ok Vamos a tirar Este, Chispitas, güey Uf, excelente, güey ¡Excelente, viejo! ¿Nos regaló una carta? ¿Será que gasta las varias? Sí, güey No mames Güey, le apata Ah, no me la creo, güey ¡Uy, se fue para allá! ¡No mames! ¡Qué niño! ¡Qué hermoso es lo hermoso, papá! Necesito, necesito, necesito ¡Elitzir! Ese Barbie que no pegue Buenísima, güey Me sirve, güey No hay pedo, no hay pedo Un F-F fantasma no hace pelo ¿A dónde vas, Megacuno? Vamos a tirar eso ahí, güey Para que Chispitas llegue a cargar ¡Excelente, güey! ¡Gracias! 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 No quiero aguantarle 20 segundos No mames, banda Las mujeres dicen que 15 segundos no es nada, güey Para mí se me están haciendo eternos Ya ganamos ¡Ay, güey! ¡Tú no mames, güey! Es aquí cuando valoras No mames, banda Dicen que un minuto no es nada, güey ¡Un minuto no mames, viejo! ¡Estuvo bien presionado ese minuto, güey! Ok, banda O sea, ¿vamos a sacar ya? Yo pensaba que me iban a sacar Hard Counters, güey Ok, vamos a sacar el 15, güey Y yo creo que nos dejamos perder todas, o qué Las tres que faltan O le damos a ver hasta cuántas llegamos, güey Ok Ok A ver Voy a tirar al Mega Q, güey Excelente flechas, güey Para distraer ahí A los duendes que iban a salir, güey Para que matarlos, güey Para que Chiquita se enfocara En lo que se tiene que enfocar, güey Ok Esta partida va a estar difícil, güey El vato se supone que trae Bueno Acaba de gastar veneno, viejo Teóricamente debería de traer este Barbaril, güey Pero no lo trae También al Mega Q no lo debía haber tirado, güey Pero no gastó nada, güey Ah, pinche chorcero asqueroso, güey Y yo que nomás traigo flechas, güey Va a ganarse puro veneno este perro, eh Ok, vamos a ir acá El pinche lanzadaro se va a sacar de estelar en esta partida No, Chispitas Ahí no me sirve Ah, su... No, viejo No van a desarmar esos cabros No hay pedo No tiene otra cosa Ahí, güey, ahí, güey Chispitas, este para atrás, mi amor Dime que no traes hechizos para eso Ay, qué rico Qué delicioso, güey No tiene la de aquí, güey No creo que gasten las Barbies de la izquierda, güey No creo que sea tan labioso, güey Voy a gastar el esqueleto tras de Chispitas, güey Al final el esqueleto va a ser bastante chiquito Y no es que se muere antes, güey No le empujas, culero Ah, no me llevas a la muerte, güey La guillotina No, 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 no Algo que le quieran decir cuando el rival, güey No, mamamos ahí, güey Mucho, mucho, mucho Perísimo spam, güey Ay, güey Si tan solo llevar hay un terremotito, hijitas No mames, güey Y si se ponte bola de fuego Jeremy, sí, me lo hubiera puesto a media partida ¿Verdad, Jeremy? Fallé, te fallé ahí, mi amor, eh Anda, ¿por qué no me dijeron, güey? Que me pusiera bola de fuego Le hubiera seleccionado ahí Le hubiera puesto acá como dinos Y le hubiera sacado mi bola de fuego, güey Para tirarle ahí, güey Un cheyo También, no mames Saludos, Guille Carrillo Gracias por esas cinco suscripciones, papi Y gracias a las que están ahí poniendo Los exponí Anda, qué cochino, güey Ni modo, no hay pedo, güey Yo menos tiro mis 15 skins y me voy, feliz Ok Ah, son tan cochino, güey Este es trío, ¿verdad? No te naces, papi No, no me enojo Nomás le respondo irónicamente No, no pasa nada Ok, aquí es hora de gastar flechitas Caliente Ah, primero, primero Uh, qué buenas flechas, mis amores Guacha, 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 guacha No creo que traigas ejército al chile, güey Bien ensartado Ahora vamos a ponerlo acá Esto acá Porque mate máquina, güey No tiene zap todavía, güey Ok, bien Saludos, banda El Guille, banda Oh, con el Guille, banda Regalando 10 suscripciones, viejitas Ojo, ojo, ojito, güey Guille, papi Gracias por esas 5 subs Y de nuevo otras 5 subs, reyes Ojito con el Guille, güey Top 1 Donaciones de suscripciones del mes completo, reyes Este sí es top, reyes Gracias, guille Ahí van a los que quieran agarrar la sub, güey Van a tener beneficio exclusivísimo Vamos a poner esto acá, banda Ok, no sé Bueno, acabo de gastar tronco Así que no debería Bueno, no sé si lo gasto No me acuerdo muy bien si lo gasto, güey No, no lo había gastado Ay, lo gastó mi madre Ah, su esa madre, güey Buenísimo murciélagos, güey Supongo que te voy a matar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Vamos a estar en elites por la furia, güey ¿Qué pedo? Hugo, muchas gracias, papi Por esa 75, García Gracias por agarrar esa azul, mi amor No mames ¿Qué pedo con los recolectores, reyes? Ahí está, reyes, mis 15, güey Ojo Ahí Anthony agarró la sub de mi ídolo, el Guille Bueno, el Guille no comenta nada, ¿verdad? O sí, güey El Guille nomás entra a mandar subs El humilde, güey Pero no, no, no escribe en el chat, reyes No lo he visto, güey Si lo veo en algún modo de la papi Fíjelo, por favor Ok, terremoto con choza No sé qué más o sea, güey Creo que no hay ningún mazo que lleve esa choza con terremoto ¡Hala, macho! Cero, pero de los puercos, grandote, güey Dime esto y me gasta pandilla ¡Ah! Este es el mazo que les decía hace rato El de Megacuno, güey ¿A dónde vas a saltar? ¡Hala! Bajen de vida nomás Bueno, me sirve, me sirve Este gato tan alemoso, güey, el chile Fíjate fastidiosa, güey No le gusta jugar así Si te sumara el cañón ahí, me hace un parote, ya Qué duro, qué duro pesa Banda, el vato me lleva a cero, güey Llevo a cero de elixir, güey Uy, qué buenas flechas voy a sacar aquí, güey Carlos Galeana envió 75 estrellas Papi, ayúdame a subir ¿Cómo con el Carlos? O con su foto de perfil, más bien, güey Yo creo que con un chispito lo voy a aplacar, güey Ese espíritu vaya de torre, ¿eh? Oh, cama, todo sale mal Mira, el otro, el otro ¡Ah, la madre! ¡No mames! ¿Por qué son tan marranas, güey? Lanzador, no te me mueras, güey ¡No, viejitas! Si tiro un esqueleto me arreglo en mi ciclo, güey Y ya por fin puedo atacar, güey Así debe estar un rayo Oh, me le doy la vuelta Bien pedo, creo, ¿eh? No, qué asquerosa rata, güey ¿Por qué no me terminas de ganar? 1 ante todo Bueno yo quiero mis 15 Nada más Si pierdo otra ya F F pero no se dice Logré mi cometido ¿Será que con esta vida Llegamos a las 20 No lo sé Va a estar difícil Por mis flechas Y por mi ciclo de basura Que me dieron Este vato también viene con spam Creo que ya en este Número de win para arriba Ya es puro 8-0 Así que bueno De algo les va a servir Van a ver esto viejo Si llegan a partir de aquí Ponganse puro tebromoto Bola de fuego Flechas Matí ejército Ah ya perdiste Voy a seguir el ataque Bueno no No olviden No llego con tanta Olvido rápido Júntate wey Que buen esqueleto Ojo con la estructura Ay creí que le daba Vigo Creí que alcanzaba tantito A darle wey Ok a ver Que vato tan cochino Pero saben que es lo más Lo más curioso Que a ese wey No le llega No le alcanza Como es furia wey Las cartas van en corto O sea van a llegar en corto Desde que ese wey Cargue al menos De ese puro Vale no gastes up Si no vale de madre Le echas para matarle Para tumbarle escudo Si aguanta la bomba chiquita Tu puedes papi Eso es todo Si yo tiro lanzada Vamos atrás Voy a tirar musielagos Bueno what up La bomba pega Ok Espera espera Voy a poner esto acá wey Atresado Desgraciado Suspitas aguantas Como los machos Ahora le juego a mi abuelita Ay pedo anda Este esqueleto frena todo wey Pero no llega todo El chingalazón wey Ok Este desgraciado Banda tiene elixir Hasta para regalar Wey Uy que buena Vale no No Ahí va Ahí va Vamos a Isaiah Banda Banda Quitan el escudo, quitan el escudo Ay, que vaso tan molesto, güey No, ¿qué? ¿Por qué se tiraron allá las luchas? ¿Qué? Güey, yo ahí puse lanzadardos, lo prometo, viejo Puse lanzadardos y las flechas las iba yo a tirar acá, güey Y se tiraron al revés esas mamadas, güey ¿Qué pedo? ¿What the back? Según yo sí seleccioné lanzadardos, eh No mames, mandé ese gato con sus recolectores al fondo, güey No mames Bueno, llegamos a nuestras 15, güey Logré mis 15, se los dije Mis 15 son mis 15, pa A ver, vamos a abrir esto, güey A ver, esperen, güey Voy a gastarme una ficha, güey No, que me la de, ¿sabes? Que me de lo que sea, güey Si me repite carta igual me va a dar Y quiero mejorar las legendarias, güey Ok, tengo todo de aquí, ¿no? Bueno, tengo fichas y las llaves, me va a pedir permiso, güey Miren, fichas Fichas Tengo lleno todo, ¿saben, güey? Y llaves, güey Ok, vamos a ver, banda Ok, de primero de un leñador son 20 mil pelucholares, güey 10 mil Ojo, acá Cofre picardino Y excavadora 10 mil Todo lo tengo más, creo, güey Creo, si no, es que no sé si dono, güey Ok, 10 mil Electrocutores que me faltan, madre Electrocutores que me faltan, güey Cofre Ojo, banda, vamos a pegar Yo creo que aquí llegamos a los 3 milloncitos, eh, güey Comodín Duende Bola de nieve Hielo Trío, güey 4 y 10 mil pelucholares Ya llegan a los 3 millones, ¿no? 25 de estas Y el cofre, perdón, banda Bueno, no, este no es el más chido El más chido es el de comodines Pero es el que más captas, güey Ok Convierno Comodín épico Güey Comodín legendario Si me da Escuchen, güey Si me da un chispitas O un MK Regalo un pass royal Ni modo, güey Ok Aquí empezamos la elección Pues es lo mismo Básicamente me va a dar Me va a dar oro Me va a dar oro, güey Lo que elija yo, güey Uy, puerquitos Me faltan dos Ok Yo creo que me llevo a la bruja, güey Para subir de nivel a la bruja, güey Me la llevo a la bruja para subir de nivel Acá Voy a llevar la furia, güey Y acá, a ver Esos 40 mil Me ven Me ven muy bonito, güey ¿Qué me llevo? Anda, los 40k O me llevo el papucho, güey Al kuno dorado, güey Ah, su madre, güey Yo digo que los 40k, güey O es que prefieres vivir en México O Estados Unidos Obvio, en México, mi amor Saludos, Carlitos Gracias, Jorge Por esos 200 chiquitos Hugo Y Guille De nuevo, muchas gracias, mi amor Ok Todos están comentando Creo que 40k, güey O no es guapo, por favor O next, que prefieres vivir en México O Estados Unidos Mexico 40k, güey 40k, güey Me llevo los 40k Los 40k pelucholares, pa Ojo, banda 3 millones de oro tengo Hijo de la chica Banda, busco una minita, güey Tengo 3 millones de oro en Clash Royale Soy millonaria ya Ojo 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 Sale 10k más Espitivo eléctrico 100k de oro 10k más Y cofre mágico, chicas Ok Gola de nieve Puerquitos reales Dragones de esqueleto Bárbaros de élite Lápida Lápida Mago Lanzahorca Y así Llogramos, banda 3 millones Ojo Y nos falta abrir el Paz Royale Completo, güey Y los 10k que tengo en caja fuerte 12k, güey Falta abrir todo el Paz Royale No lo he abierto Faltan 12 días 6 días, perdón Lo voy a abrir más o menos Como por el 5 Bueno, cuando falte un día Lo voy a abrir, güey Y yo creo que con esto Llegamos al millón 300, güey La última vez que abrí el Paz Royale De la anterior temporada, güey Me dio, creo que 350 mil de oro, güey 350 mil, güey Yo creo que le voy a pegar Y más la moneda, güey ¡Ay, espérate! Yo creo que le voy a pegar A los 3 millones y medio, viejo Cuando abra el Paz Royale, güey A la madre, güey Nuestro récord es 5 millones, güey Bueno, yo ya quería gastármelos Mejorando mis cartas Pero ustedes dicen que Llegué yo al máximo de oro Ok Vamos a darle el máximo De 5 millones Ustedes dijeron, güey Ahora no sé Ok, vamos a jugar Otra cuenta, reyes Jugaría la... Bueno, vamos a jugar un desafío Creo que tengo uno abierto acá, ¿no? Vamos a jugar un desafío De estos de 100 pesitos, güey Pero vamos a jugar Con mi mazo este de acá, güey Copiar Pegar Ah, tenemos maestría, güey De arqueras Ok Banda, vamos a... Vamos a intentar pasarnos ahorita A este desafío, ¿va? ¡Ojo! ¿Cuánto me da? ¿12 mil? ¿Es ella ahí? ¡12 mil! ¡Miren! ¡No mames, güey! ¡12 mil dólares, güey! Banda, ¿alguien sabe cómo transfiero mi dinero de Clash a la vida real? Ustedes, banda, vamos a darle aquí... Aquí yo creo que aquí nos sacamos un buen billete, güey Si ganamos una, llegamos a los 3 millones y medio, güey 3 millones y mil, perdón Ok ¡Saludos, Jorge Patsangra, es por el 99, chiquito, hermoso! Saludos, Eli, por compartir ¡Ay, no mames! ¡Qué inicio tan de mierda! ¡Qué inicio tan de mierda! Güey, tengo Tesla, lanzadardos, Bats, flechas Y no me dieron... No, flechas creo que sí me dieron al inicio Y no me dieron ni uno pa' inicio, güey ¡No mames, güey! ¡Qué pedo, güey! Super Cell, ayúdame, pues Ayúdame a ayudarme ¡Ven, güey! ¡Qué mala suerte, güey! Bueno, no hay pedo, no hay pedo Estoy feliz porque al menos le hicimos la Torre, güey También nosotros Fue Torre por Torre O sea, él inició bien Y yo inicié mal Pero a él le tocó mala defensa de inicio, güey Y a mí me tocó buen ataque de inicio, ¿sabes? O sea, estuvo parejón, eh Vamos a considerarlo parejo, güey Pues si no hay que pegarse un infierno aquí, güey Un infernal, un infernal, ¿sabes? Ok, hay que estar activo, dígito No traemos clon, güey, de poquito, ¿eh? Con los que luego digan que el duendes no la arma sin clon, güey Y así, güey Voy a demostrar lo contrario Voy a atacar tres duendes Ok, el vato va a tirar mago eléctrico Pero mis duendes van a hacer daño, ya lo veo Ok, esa madre la dejamos Tiene globo ahora mismo, güey Y tiene, este... La cucaracha esa del borracho Así que... Tiene flechas, güey Me hubiera ganado tenido a Farcounter Si hubiera traído mi mazo de desvíos, güey Ok Voy a tirarle sin miedo al éxito Un chispitas, güey Creo que me va a atacar de este lado, güey Igual le tiramos la tesluta aquí, güey Dice que no quiere Casi la mata a la puta Va la misma, chicas Va a estar... Ya saben, ¿no? No sé, vamos a meter dañito ahí Esto lo va a tirar el leñador por acá, güey ¿Por qué me ataca, güey? ¿Qué pedo con este vato, güey? Voy a dejarme de gastar lanzado... Voy a dejar de gastarme el leñador, güey Porque el vato ahí... Ahí viene Bien... 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 Ya perdiste, güey No pate a cama, güey Tuvo muchas oportunidades de aventármela toda, güey Y no me atacó, güey Ok Buena partida, viejo Agua, sé que... Algo me dice que este vato es bien aventado, güey Es... Mal chiste, creo, eh Pongan... Pongan jajaja en el chat, güey Para no se teme mal, güey Ok Creo que es love, güey O puede ser ballesta Ok, es love, güey No, olvídenlo Las has dado, mi amor Riendo se ve un mal chiste, güey Se van a ir al infierno, eh, güey Se están riendo de un chiste de humor negro, malditos ratas Bienvenidos al infierno Ahora sí, son ratas infernales, eh Por algo lo digo, güey Ok, a ver Estoy jugando sin pensar Estoy, estoy, digo, pensando en el chiste que dije, güey Así que vamos a jugar ya con la skill que Diosito me dio Ok Ok Mientras, estoy jugando muy rápido, güey Estoy jugando sin pensar, no estoy pensando Ni siquiera sé qué más os trae ¿Qué más, qué más os trae, sabes, güey? Ok Príncipe oscuro Es la primera vez que lo gasta, ¿no? ¿Y que voy a gastar esto acá? No tiras flechas, chica No tiras flechas, chico Del demonio Ay, qué buenos bats, güey Creo que el Megasbibro sí iba a llegar Creo que el Megasbibro sí iba a llegar Creo que se gasta el tornado abajo y no piensan activarse una torre Voy a tirar esto a cabo Voy a tirar flechas para que le den una mate a la madre Mames, tiene lanzacabras, va a gastar hielo ahí No, 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 ah sí, ¿cómo por un ganó, güey? No, 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 no A ver, aquí voy a gastar chistito porque defiendo a baby de la onda A ver cómo se va a hacer daño, güey, porque esta partida, el gato cuando me haga daño, el gato se va a hacer daño Ahí es, güey No, es fastidioso también, pinche chistito Hasta que se le ocurre activar todo, güey ¿Ya vieron cómo le decían que se va a hacer Como flor, güey Ándale, perra Ahorita no te va a salir, güey Espérate, espérate bien en hielo, güey Ay, por la chupada, no tengo Ahorita no tengo ¡Qué dije! ¡Suuu! Ok, 2-0 viejitas, sí está costando güey, está costando, a este vato creo que trae pinche trio güey, está costando viejitas, neta, está costando, ojalá no traiga flechas nada ¡Ojo, dependiendo con Ice Ballen pa! ¡Ojo! Saludos para Alan González, Kevin Tiriaco y Emilio Tren Saludos para la abuelita también, para el peo, para el gato, para la vecina, doña Lupe, para las señoras de las tortas, no es cierto mi Adlai, saludos para el Kevin, para el Alan y Palemirio, ok, a ver, yo creo que tiene terremoto, huele, 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 así que vamos a hacer defensa con lanzadardo o flechitas, pepapi ¡Qué ardilla! dice el Rubén Jaja, te la mamas mi guan X, dice el Fede ¡Es bromita, pepapi, pues! Buah! Tengo que pasar el chivoco, güey, haganse paresES ¡Hasta! ¡Cuáles! ¡¡Cuáles! ¡Vamos! ¡Cuáles van a hacer la venta! ¡Cuáles van a hacer eso! ¡Cuáles van a hacer la venta de esta venta! ¡Vamos si, no! ¡Vamos! , vamos a hacer esto, vamos a hacer esto... ¡Cuáles van a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Ah! ¡Maldito esqueleto! ¡Necesito, mi amor! ¡Ah, no! ¡Ay, cómo cargarme así con la chingada tanto el Itzil, güey! ¿Pues qué? ¿Trae cuatro reconectores allá atrás? ¡No mames! ¡No puedo ganar, chicos! ¡Hijo de la verga! ¡Me voy a entrar aquí! ¡Perdón, maldito! ¡Hay que tener cuidado con los pinches tiros al centro, güey! ¡A la madre, güey! ¡Ya me dio miedo, este desgraciado! ¡Ah! ¡Te mamaste, su caracha! ¡A la madre, güey! ¡No me pongo mi cara! ¡Ah! ¡No me pongo mi cara! Sin llorar, mi reina Sin llorar Ok GG's Ok Tiro fantasma De chispitas, dice Qué buena emotiza Me quiso hacer el chango ese, güey Es un poquito loco, ¿no? Qué suerte, güey Tengo un buen ataque, güey Pero él me tiene que atacar primero, güey No puedo quemar el disc Ya no, güey Él me tenía que atacar Y yo solo gastar una carta, güey Por el momento Creo que el gato no sabe utilizar este mazo Creo que me voy a atrever a decirlo No, no sabe jugar este mazo Solo sigue, güey Luego, miren En este tipo de mazos, güey Luego, luego Se nota la pinche habilidad O sea, luego, luego O sea, la habilidad se nota así, güey Así se nota la habilidad Pero eso lo dije Y lo dije, jojo Antes de tirar mi pinche puch, güey No se ve habilidad de parte de este vato Este mazo, güey El vato que tiene este, güey Cómo me chino a la madre Cuando juego con ese mazo, güey Pero será que le trae el counter Pero na, mames, güey Cuando me juego con ese mazo Joder, su madre, güey Se ve un perfecto, güey No les llego a hacer nada de daño, güey Pero este no lo sabe jugar, güey Me sorprende que esté probando este mazo en Grande Zafiro Y no se puede o no se puede o no se puede Yo se viene a jugar ya por el Por el terreno, güey No se viene a poner a jugar más aquí, güey Ok, dos flechas que le hicimos y las armamos No, viene un tornado Él lo va a salvar Vamos a ganarle ya, güey Tenerle dos, tres, me gusta Capaz si llega hasta el minero, güey Conociéndolo, güey Que capaz si lo tira ahí, güey Ok Bien jugado, güey Este mazo, banda, me hace el amor Esta vez no lo hace jugar, güey La neta, güey Ustedes han visto cuando sufro Cuando me toca con ese vato Obviamente debe saber jugar Debe traer la skill en su cuerpecito, güey No le sabía, dice Leonardo No le sabía Cero, cero skill en la verdad, güey Cero, no sabía defender nada, güey Ok Este vato, ojo, voy con ese Zap, güey A ver, banda ¿Qué puede ser? Con Zap puede ser Pecariete, ¿no? Puede ser Sabueso No sé Con Zap puede ser cualquier mazo Pero eso no es más que yo Me pensaría para un gran desafío Ok, tenemos Cementerio Todo indica, ¿no? O Doble Príncipe No lo sé, güey No sé para la chingada Que es de esta madre De verdad, no sé No sé Si alguien sabe, güey Dígame, güey Ilumíneme, por favor No prepara flechas, güey Uy, qué buen lanzador, güey Ok No tiro chispitas, güey Alguien sabe lo que más Dañador Globo Que me tienen en el chat Está el dañador Globo Güey, te tiré un chispitas Y me tiraste un gigante, güey Qué crack eres, güey Gracias Tienes Zap, ¿eh? Voy a tirar flechas Y voy a tirar esto acá, güey Porque el impacto no se te da chispitas Bien ¡Ah! ¡No mames! Esto no me lo esperaba, güey ¡Flechitas, reyes! Esas sí no me... No, no, no No me las esperaba yo, tú Voy a gastar barril, güey Viene el puro dos delicia Así que yo tranquilo Y luego le echó furia El desgraciado es muy marano, güey No, lo está dando Hilaria, güey No, no lo va a gastar Ya es tarde, güey No, viejo Qué mala Estoy jugando, reyes O sea, el vato trae el counter Por traer doble hechizo Y justo con unas flechas El pinche Zap, o sea Eso al vato le dan una ventaja increíble No, 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 no No, no, no No me preocupes cuando somos guapos Buena defensa Ahí, esa defensa me parece que no es el juego Voy a gastar esto acá, güey Voy a gastar este flechito en la peca, güey O Zap, lo que él quiera, güey No, 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 no No, 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 no Estoy guantada y no No, no, no No, no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El tallo para subir las 8k Dicen Lo creo el tallo, wey Capaz y si, eh, wey Bola de fuego, viejo Pensaré que es un 2.6 Con un mal ciclo Y me quedaré con un chistito Ok, ese minero lo dejo, wey No pasa nada Ok, eso es abueso, viejo Todo indica Todo indica que es abueso Va a gastar dragón eléctrico Ah, que igual la chingada Es este clon, es 3 clon, eh Marrán, no, es minero Puede ser minero también, ¿no? Le da todo ¡Uh! Le da chispitas ¡Uh! ¡A todo otra vez! Le das chispitas No, ya no, ya, ya, banda Tampoco hay que abusar de Hay que abusar de chispitas Así está bien Que le da toro Dos veces, wey Pero tampoco hay que pedirle Demasiado, wey No hay que sobreexigir Creo que ya se le dio este vato ¡Ay, por la chingada, eh! Dice que todavía me da Todavía me enfata, wey Si es mortero Se les dice Estaba yo entre mortero, wey O este O sabueso, wey O la bola de fuego minero, wey Ya esos Esos changos ya me confirmaron Que era este Bueno, podía ser el clon también Fíjate que Trae a mí entra el clon Por el cañón, wey Esto ya no estaba mortero O sea, yo no sabía, wey Aunque tiramos hasta acá, wey ¡Qué chispitas tan rico, eh, wey! Insignia de papel Dice Davidcito ¿A poco tiene insignia este, wey, tú? Esto es lo que lo haya pushado Mi abuelita, wey Porque este dato no parece Que sepa jugar, wey Voy a tirar esto hasta atrás, wey Voy a tirar hasta aquí, wey Ya si tira mortero Creo que... No mames, ni yo Que cuando fue mortero Tiraría un mortero acá, wey ¿Sabes, no? O sea, estoy loco, wey Pero no tan loco, wey Voy a tirar cañón Uy, casi le aviento un predice Le faltó un poquito de skin ahí, wey Ok El compra-cuentas, dicen El compra-cuentas, wey Me acabo de dar cuenta Que se descompuso Mi tiraled, wey Unos prenden el color a este Está en color azul Y unos prenden de color verde, wey Banda tenía insignia ese, wey, tú Este también, wey Y jugó de la chingada Y me traía a Harcón, pero, wey Mire No, no tiene insignia, wey Está loco, du... Pero es cual insignia, ¿de qué hablan, wey? Ok Yo tengo la insignia de 0, pero en mi otra cuenta, wey O sea, no, en mi otra cuenta A la verga Se la vio, banda Un lagazo Alguien lo sintió, wey A la madre, se está la guiando Vamos a bajar esta madre otra vez, wey No mames, banda Si pierdo es por el lagazo Ah, la madre Uy, no, 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 no Gasta, 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 gasta Me traicionaste, wey Y justo trae flechas, wey No hay pedo, ándale No, no, creo que puede dar la vuelta No se si tenga tornado, wey No mames, wey Todo por checar el stream, wey Aménme, wey Valor en eso, wey Creo que aquí le hago todo, wey Creo, no sé si voy a tener flechas ya, wey Ah, tienes pego, yo con la chingada No hay pego, no puedo defender eso Todo lo que diré, chicle, wey O gaste la habilidad de una, wey Todos sabemos que vas a hacer a este machete Todo lo sabíamos Todo lo sabíamos, wey Que eres a la mamada, wey Yo, tú, mi abuelita, mi perro La cucaracha que estáis durmiendo en mi computadora Todos sabíamos que ibas a hacer esa, wey Por favor, wey Voy a tirar la Tesla aquí, wey Me equivoqué La tenía que tirar un poquito abajo, wey Ok, bato, se viene por todo este lado, eh Vale, y si ya por dos empieza ya, por favor Oh, no, 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 no Esto es la chingada, ¿verdad? Este cajón le va a meter en nada el nivel Al cartelante Este cajón le va a meter en nada Este cajón le va a meter en nada ¡Vamos! El primero que pongo un corazoncito azul le dedico a esta partidita ¡Vamos! Le dimos la vuelta a pesar de que le regalamos la torre del inicio, güey ¡No mames, bato pinche bestia, güey! ¡Cómo no me ganó, güey! ¡No mames, güey! ¡Qué suerte, güey! De seguirle el fuch, pa! A ver, ¿quién se va a llevar la partidita? Ángel SC, primer corazoncito azul, te la llevas pa' ti solito, papi Guárdala y me mencionas en elige si la presumes, ya te la sabes ¡Qué buena, chicos! ¡Qué buena, güey! Me la llevé, dice el ángel ¡Qué buena, güey! ¿Puedes usar o probar mi vasito, papi? ¡Daniel! Luego, mi amor Te lo prometo, papi, que luego, güey ¿Ok? Porque ahorita andamos en gran desafío, güey Y en ladder andamos en maestro 3, güey Y probar mazos ahorita, güey Es automatarme casi, casi O sea, andamos con tralete Ojo, andale un centímetro, ¿eh? Soy Ok Eh, es nuevo, güey Arco un poco Este sí no lo voy a ganar, güey ¿Qué? Daniel Rebollar mandó 10 estrellas ¿Cuántas estrellas fue? Cara de alivio Manda mil, pues A ver si de verdad es muy loca, güey Manda mil 200, güey Y pruebo tu mano donde tú quieras, güey ¡Hala madre, no! Me pone el perdón mundial en mi otra cuenta, güey ¿A dónde están peinados, güey? Chispitas, por favor, pega Que valga la pena, güey ¿A dónde están peinados, mi Eter? Mira, Eter, vamos a hacer algo Tú y yo, papi Te voy a tirar este y me vas a tirar tronco Y después yo te voy a tirar barril Y no me vas a defender con nada, güey ¿Sí o no, mi amor? ¿Neta, papi? ¡A la madre! ¡Ah! Vamos, crono, eh Tiene espejo, güey No mames ¿Vieron el daño que me hizo esa madre, güey? Banda, banda Tengo un mal ciclo, güey Me va a tirar lanzador Voy a tirar el lanzador ¡Ya, güey! ¡Ah, lo tiró allá! ¡Ya, güey! ¡Tiente bajo, güey! Ya, wey. ¿Me gastó tronco? ¿O fue mi imaginación? Me gastó tronco. ¿Tardo en tirar la Tesla, banda? Pa, pues la que el cara se agasta de loco. O sea, gasta el otro globo, pues. Por eso siempre... Bueno, no sé si lo han notado. Siempre lo hago, wey. Por eso hay veces que se me pasa, wey. Y tengo la Tesla y dice, no, no, pinche bestia, wey. Pero no, a veces que lo hago a propósito, wey. No, wey. Ojalá hubiera yo traído el clon para enseñarte cómo se clona, mi amor. Ok, banda. Bien jugado, chicos. Vamos a ponerle eso, wey. Solo los unos juegan en este neto, wey. Qué raro, mis... Están las al DJ, banda, que ya está compartiendo directo. 1200, papi. Cari... 3000 ahora, wey. 3000, wey. Envió 50 estrellas. 1200, papi. Cara de groggy. Cara de groggy. 3000 ahora, wey. 3000. Me compra los índices. Saludos a Daniel Ortega. Saludos al Daniel. De parte de su novio, el Kennedy. 8-1, viejo. Vamos por esas 12, wey. Si no lo sacamos los 12, no pasa nada, chicos. Ya saben. Nadie se agüita aquí. Tienes canal del Justus, ¿ves? Ovi. Banda, si digo Justus, ¿ves? Sale como... O sea, como se escribe realmente, wey. En la... En los subtítulos, o no? Si es así, dígame, porque la estoy cagando, wey. Ahí te dice Kennedy. Es loco, tú. Ok, a ver. A la madre, este no tiene nombre, digo. Se están parejando con Suri y Galiza, eh. Ya hace falta cambiar alertas, papi. Ariel, hazme unas y yo las pongo. Este chino me tiene temblando, wey. Yo siempre he dicho, banda, que yo admiro a los chinos, wey. Siempre lo he dicho yo, wey. Siempre, wey. A la miércoles. ¡Ay no! ¡Qué pendejo eres! ¡Qué p... ¡Ah! ¡Pinche chispita hijo de la chingada! ¡Vuelves a hacer esa mamada, güey! ¡Y te vas del mazo, papi, eh! ¡A la vista, güey! ¡Qué pedo con las chispitas, güey! ¡Hasta me estresó y todo, tú! ¡No mames, güey! Pudiendo ensartar el plomazo, nomás se le queda bien ¡Se enamoró, se enamoró, reyes! ¡Se enamoró, güey! Es la chica enamorada, güey ¡A su madre, tota! ¡Ay, no me dio esta punta, güey! ¡Pues la chingada, güey! Como el otro sí me plomea y el mío no plomea, güey ¡No mames, güey! ¡Ah, chispitas! Dice el gol, el gol, chispitas de arriba Que la tiene más grande que tú, güey ¡Ay, chispitas! Chispitas de arriba, chispitas dice que la tiene más parada que tú Como que tú, papi Ya me pongo el tiro y reviento la cucaracha esa ¡Nle achitada! ¡Ahhh, sí, lucho y le ll religiótos! ¡Cipta pan y carleb Хотя generating más rí계backos ya ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¡Pega! No, esto va a tener un ciclador rápido de papucho, wey. WTF, bro. Tengo miedo, viejitos. No, que no parezca, eh, wey. Tengo nervios de acero, wey. Pero sí tengo miedo, wey. Mira mi este cara de guiata, wey. ¡Qué petasón de porongas que vas, wey! ¡Ay! ¡No! ¡Bien pedo! ¡Bien pedo de la vuelta ahí! ¡No conozco el cano! ¡No conozco el cano! ¡No conozco el cano! ¡Oh, su madre, wey! ¡Te mamaste, wey! ¡La jugaste muy bien! ¡Pinches tornados, wey! ¡Chispitas, estás muy pendejo, wey! ¡Oh, su madre, wey! ¡Pinche chispitas, está bien animal, wey! Tuvo muchos disparos buenos de chispitas, wey. Pero este vato, wey... No tiraba los tornados así muy buenos que digamos, wey. Pero su perro espejo me jodió, wey. Su perro espejo, wey. ¡Ay, no mames! ¡Maldita culebra tan fea, wey! A ver, vamos a ver si llegamos a las 10 aunque sea, wey. Ya no creo, pásamelo. Si el chispitas se hubiese pegado cuando tuvo el disparo ese que era tan obvio, pero... ¡Ay, Dios mío, wey! No sé qué pedo, wey. Si hubiera pegado, hubiera yo ganado, wey. Y luego me equivoqué también, yo la cagué, wey. Me equivoqué, wey. Tiré el chispitas a casa, se hubo pañazo. Ok. Así que... Chispitas, al final no tienes tanta la culpa tú, wey. Yo también te gasté acá y era aquí. O sea, un cuadrito, me equivocé, un cuadrito, wey. Ok. No tiene esto, acabando por, ya saben, por motivos de la mala suerte que tengo. Y luego me hace mucho daño aquí, aunque sea donde esté chispita, wey. A ver. Mala partida, van a sumar esa partida, nomás me estresó. Me estresó el hecho de que el espíritu no disparara ahí, wey. A la madre, wey. Casi me da algo, wey. Aunque tú eres el famoso, el inglesido, wey. Ok. Mucho spam, tiene el mazo, el mazo de aquel tiene mucho spam y yo solo tengo flechas, wey. O sea, tiene lanzadardos, ejército, el re esqueleto, el lobo. Y yo solo tengo flechas, wey. No sé si tenga, el vato tenga buena de fuego, ojalá y no, wey. Ok. Ah, sumar, tiene barril también, wey. A ver, yo voy a estar re esqueleto. Bueno, yo lo haría, ¿sabes? Vamos a ir. Pero de pucha madre Ok No mames y creo Lo rápido de cañón De esa madre Al menos no trae un hechizo No, esta partida se pierde Tira chiquitas Buen lanzadardo Buen lanzadardo Ok, miren, esta vez voy a tirar esto acá Voy a tirar esto acá Para que no me haga daño El chiquitas defiende El problema va a ser pucha cañón Voy a tirar esto Esto allá arriba, hacia lo loco Ojo chiquitas Pero plomea, mi amor ¿Qué pasa te pongo, güey? Voy a poner esto para que no hay lanzadardo Y la cochinada voladora, güey Su madre A ver, ojalá Gaste ahí el pinche tron Ay, bueno, ustedes ven que gané uno con las jugadas Las prohibidas Gasta el tronco Gasta el tronco Y yo te pierdo Gracias Va a predicar arriba Esperen que el estrellito llegue, güey Predic, papá Le acabamos de enseñar Le acabamos de enseñar a hacer predics a este vato, eh El vato me va a hacer lo mismo pero con la bola de fuego Lo van a ver La cagué Culerísimo, güey ¿Cómo voy a gastar el barril ahí? No, banda ¡Ah, su madre! ¡Qué pedos mazos, güey! ¿Por qué Tranks sacó la bola de fuego, viejo? Supercell se la dio Se me hace, güey ¡Ah, su madre, güey! Supercell algo me dice que Supercell se la dio Supercell dijo Ten, papi, pa' que le ganes, güey Órale, güey Porque la gastó hasta el final, güey Cuando ya le iba yo a dar la vuelta, güey Sacamos ocho, güey Bueno, todo bueno A ver cuánto Bueno, nos da 9000 de oro, viejo Es bueno, 9000, güey Pillos, lápida Y 112 dragones, güey Descarga y nos vamos con 330 Qué feo nos dieron, güey Nos dieron dos una legendaria, güey Para que valiera la pena, chido, güey Nos dio 9500 Pudo bueno, pudo bueno, güey Pero no manches, qué pedo Qué pedo con los emparejamientos Sí me... Bueno, me tocaron uno Uy, miren, vean esto, güey Dos seguidas, güey Pero el mazo de arriba, güey O sea, fíjate eso, güey Este mazo también era... Este mazo, el de acá, güey Casi Fuimos cerca Si no era chido Para el chispito, güey Y el mazo de aquí, güey Hijo de su pinche madre, güey Este lo pude haber... Este es el único que pude haber ganado, güey Si hubiera yo tirado flechas arriba En vez de abajo para defender, güey Hubiera yo ganado Estoy 100% seguro, güey Pero ni Pepe, güey Pero ni Pepe, reyes El futuro le dio la suerte a este vato Y pues, GG, güey Estuvo bueno, tuvo bueno, reyes Estuvo bueno, güey También el torneo mundial Nos fue de la chingada al final Nos pusieron... Perdimos... Ah, no, dos seguidas En el torneo mundial, güey En el torneo mundial Y la estuvimos reventando Pero no sé, feo Estuvo bueno, tuvo bueno La verdad, tuvo muy bueno, güey Vamos a pedir, güey Ya las tengo, papi ¿Usarás mi mazo? Sí, Daniel Mándalas, güey Y yo lo usamos, güey Feliz día del gamer, me on next ¿A poco es hoy el día del gamer, güey? Soy, soy gamer De hecho, sí soy yo Yo soy Ser gamer es... Se significa, güey Jugar clash todos los días Sí, no ¿Cómo que no? ¿Por ustedes qué es el gamer, banda? No mames ¿Quién pierde la primera? André por un día Le jugué mal Traía buen mazo, güey Pero... Gasté mal mis cartas, güey Y no sé Ustedes vieron cómo No sé taimear con furia, güey Con estas cartas, güey Acá se me fue un murciélago Bien fácil, güey Imagínate O sea, no sé taimear las cartas La velocidad de estas cartas No juego, ¿sabes? Estas Yo creo que eso fue el error Ya, esto se gana, güey Esto se gana Facilito Esta se gana facilito, reyes という I thought he didn't ser You get te de 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 Ustedes a Facilito 消ó ¡Gracias! ¡Oh, está bien loco, pues! Sale el hielo ahí, ¿no? ¡Ah, está bien bueno, mi cuate! ¡Ah, bueno! Está bien ardilla, la... ¡Ah, no mames! ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! Está bien ardilla, güey. ¡Ven cómo no se taimear, güey! ¿Ya vieron cómo no se taimear, güey? O sea, no sé la velocidad de estas cartas. No estoy acostumbrado a la velocidad de estas cartas, güey. Y con mi pinche más, son unos mames, padrino. Ya sé en qué momento gastarlo, güey. Nomás era cuestión de acostumbrarme, güey. Pero es un crack, Poppy, dice... ¡Uno pa' uno! ¡Pero, Poppy, no te tengo agregado, güey! ¡Ira, vamos a hacer esto, Daniel! En el próximo directo, güey. Pasas tu enlace y te agrego, ¿va, güey? No tengo cómo agregarte ahora, Rey. ¡Era Escolab, no! ¡Ah, mal! Sería mucho de mí el que no fuera Escolab y no hayas mandado 3K. Bueno, no has mandado todas, güey, pero... Pero... No creo que no seas Colab y no hayas mandado más de 2.500, Rey. Pásame tu enlace y mañana te... Mañana nos lo echamos, güey. Te agendo cita, güey, de una vez. No, mames, venían... Ah, no, no has vendido, güey. No es humilde, dice. ¡Mañana, güey! Te agendocito pa' mañana, pues. Mañana nos lo tronamos. Falta cohete ahí, dice. Sí, güey. Falta un cohetito ahí en el mazo, en el tuyo, ¿eh? Ahora, échannos una de ladrecito acá, güey. No, échannos una en la cuenta de Sadness. Un morterito, ¿no? Pa' matar esto, güey. Banda, por cierto, güey. Banda. Ya saben, manda, que yo no... Que yo no fomento este tipo de cosas, güey. Pero si alguien... Está interesado en una cuenta de Clash Royale. Muy chida, la verdad. No sale la página, güey. Está bien, papi, beso y sonrisa. ¿Qué te parece mi macito? Está bueno tu mazo, güey. Nada más que le falta... Yo siento que le falta un cohete, güey. O sea, en vez de... Bueno, sí es bueno con bola, pero un cohete es mejor, güey. Está bueno, pupita, bueno. La neta está bueno, güey. La primera la jugué porque, pues, no supe tainear nada, güey. Ni la pandilla, ni nada, güey. O sea, no sé, pues, porque no estoy acostumbrado a jugar esas cartas, güey. Y menos en Furia, ¿sabes? ¿Aceptas una gallina por la cuenta? No. Si es guajolote, tal vez. La cuenta, banda, es nivel 14. Y solo le faltan como 10 cartas para tener todo maxeado, güey. Neta, güey. Está más... Está más buena que la mía, güey. Neta, güey. La que yo juego, la que tiene todo, hijo. Y tiene, güey, como 15 pases royal comprados. O sea, no mames, hijo. O sea, cuántas está... Está chula, está chula. Por si les interesa por ahí. Voy a tirar algo ahí, güey. Este es el mazo de minero, güey. Ok, chamazo castorso, güey. Sabe cómo se juega contra el mío, güey. Ah, se me ha quedado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estiraba muy atrás Bueno papi, buena noche Hay que trabajar mañana Ya mañana otras dos mil estrellas Para tus chicles Ojo, si mañana mandas dos mil estrellas Me las saco en stream No hay cierta wey Gracias, no, neta Daniel, gracias papi Se te agradecen de cora Pues ya me despido Con esa partidita Ahora la pregunta del millón ¿Nos echamos un Godzilla? ¿Un Micra? ¿O se lo echó al perro? Ustedes dicen chicas Ustedes mandan aquí wey No se quieran ver más Clash Royale Ya se la saben todos los días A las 8 100% seguro A las 8 hora México 8 pm hora México Clashito Royale Sígueme para que no te pierdas Streams Insanos pepapi Y Alguien la vente Hace una encuesta Ahí está Eli Siempre Eli Yo voy a votar por Micra Neta tengo ganas de jugar Micra Sale banda Voy a dejarles una partida Interroyal Voy al baño de volada Y vamos a buscar una partida Bien ardiente Ya saben que yo les busco partidas Que sé que son jugadores Con skill wey No hay No es cierto Vamos a ver Un conocido wey A ver un conocido Un conocido que nunca me falle Mira Godzilla se llama ese wey Mi papá Boniquín Reyes Para los que dicen Manda que yo soy el mejor De chispitas Bueno mis seguidores Este wey Es el mejor De chispitas Siempre lo he dicho yo Yo respeto Yo soy humilde wey Yo sé quién es el mejor No me creo el mejor de nadie No me considero el mejor del clon De mi casa Pero el mejor de chispitas Es este cabrón Miren Este vato lo defiende Como el Real Madrid Defiende Papá Están Algunos Caclar Esta Este Un опредad rouge Puedo Esta 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 Esto Esta 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 ¡Gracias! 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 no creo la mera roya también me quedo mal pincha goni king uno no presumiendo y esas mamadas qué pedo con el antonio güey no le entendí a sus estrellas de antonio gracias rey saludos papi a ver cuando va a salir el micrancito güey mano tengo hambre güey no va a durar mucho el streamer güey yo les digo que me quedo otra hora güey me voy a echar unos chetos acá que traigo güey pues entonces tengo hambre güey me dio hambre güey ya güey yo juego mejor yo si hubo muy culero o qué fui a ver cuando se había de comer güey fui al baño y fui a ver si había de comer y efectivamente huele a comida güey pero pero aquí estoy con ustedes o también echan unos chetitos que tengo acá unos abritos muy chetos que tengo acá y con eso la controlo un rato güey ahí está y aquí te rego porque luego parpadea dicen ustedes ok ok Banda ¿Qué pedo con el plácido, güey? Ese plácido tan raro desde ayer, güey Ok, bueno, vamos a entrar a ya se la saben Al universo, güey Mi server favorito, la neta Si me banean de este server, yo el chile, güey Dejo de jugar my cup O sea, si me meten un ban global, güey De esos baneos por IP, güey Si me lo meten, dejo de jugar my cup, güey No creo encontrar un server más chido Que este, güey Ok, iba a decir Que se siente raro Se siente raro, de hecho No, ya se quitó, ok Vamos a darle pvp, güey Ojo, eh Empezando bien Se fue, güey ¿Qué les enseño a ustedes, güey? ¿Qué pedo conmigo, güey? ¿Qué les enseño, güey? No mames ¿Qué les enseño, güey? Mira esto ¿Qué les enseño, güey? Bueno, ¿por qué no les hacen tortillas? Porque hay puro cucaracho, güey Puro señor, güey Actuando como niños, güey Ok Sobrebanda Sobrebanda Vamos a intentar pasarme este, güey A ver qué rosa Yo creo que así se logra, pá ¡Uy! No mames, casi Sí llego, sí llego No, 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 no Ok Sobrebanda No mames, banda No me quites el suelo Chiquito hermoso ¡No, güey! Ok Con todo, pá Tú 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 Ok ¿Quién de aquí juega a Maicra, güey? Todos juegan Maicra aquí, güey Todos los que votaron Maicra Juegan Maicra, güey Banda Quedan cinco Cuatro Tres Si se caen esos dos güeyes que quedan, gano Pero si yo me caigo ya en esta capa Uno Ojo Uno, uno Banda Uno, uno Su Ya llegamos al top dos, güey Su Dejen su Su Ok, vamos a cambiar el modo Ahora, no voy a abrir una botanita Para mí Eso sí se siente, güey Chile sí ¿Por qué te engaño si no, güey? ¿Por qué te digo que no? Te engañaría, papi Como ella te engaña Lo he fortune Esto es no lo que te desee, ch actedlas Eso es lo que quiero... Tres Tres Lo que os Estamos en rise Lo que es Lo donc Lo único que es So, es No mames. Dice que jalo. Que jalas le puse. Esta dice. Ahí le digo. Vente, Wimper. Onyx IG, dice. Métete, perro. Sí pasó su IG, güey. Sí pasó su IG, güey. Bien troleado. No, no me dijo a mí. Le dijo a la otra. La otra dijo jalo. Y por eso le pusieron esta. ¿Qué? Ya quiere que la busque en la Instagram. Me interesará mucho su Instagram, güey. Búscala, Wimper. Ve el directo y regresale. Me pidió mi hija y después me pone. Búscame tú. Me interesará. Me interesará de amadres. Ok. Wuh. 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 No, 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 no ¿Qué anda Alexander? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos con más música! ¡Queremos mandar un saludo! Alexander mandó 15 estrellas guiñando el ojo Chica tóxica, dice. Creo que sí, güey. El güey, ¿pero dónde está, güey? Le voy a decir, si nos vamos al Discord. Le faltaban huevos a ese. No entendí, güey. Ahora sé qué tiene, güey. Creo que ya está en el stream, güey. Dice que al Discord pero fácil. Y ahorita acabo de decir del Discord, güey. Creo que ya está viendo el directo, güey. Vanda, les digo algo, güey. Ángela, la morita con la que jugamos, la de Chile, no sabe que soy streamer, güey. Siempre jugamos con ella, pero siempre, nunca, o sea, nunca tratamos. Bueno, yo nunca hemos tratado de darle como de que hago directo, ¿sabes, güey? Ella nunca sabe que soy en directo, güey. Ni siquiera sabe que yo hago directos, güey. Y está chido, güey, porque... Pues así actúa natural y no le da pena, o va a decir... Si yo le digo que estoy en vivo, güey, que tengo 200.000 seguidores, güey... Este... Va a decir que no mames, que... Le va a dar pena, pues. Ah, le voy a pasar mi Discord, güey. Eso ves, a ver, changos. Voy a entrar al Discord con estos monos del demonio, güey. Dice, te quiere por lo que eres y no por quién eres. Exactamente, güey. Y no, bueno, no vale madre la morita, ¿no? Pero... Pero pues es buena onda, sí, güey. Y si yo le digo, güey, que estoy en vivo y cosas así, güey... Este... Va a actuar diferente, güey. Yo conozco, güey. Les va a dar pena hablar, güey. A estos vatos no les da pena porque son pinches sinvergüenzas, güey. Pero al principio sí les da pena. Ahorita ya les vale madre es platicar a estos de aquí, güey. Este... Pero al principio les da pena. Ahorita ya no son sinvergüenzas los del crew de la muerte, güey. Pero la morita, la ángela... Creo yo que no sabe. Solo que uno de estos monos infernales le haya dicho, güey. ¿Le dijiste Swimper? Buenas. ¿Le dijiste Chávez? No. ¿Le dijiste Polar? El Polar todavía no está. Tiene que esperar a ver el directo. ¿Qué? 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 Ya ven cómo es sinvergüenza, güey. Se quiere meter una morita, güey. Ay. A ver, vamos a meter la llamada, güey. No diga mamadas como la... No. No digas eso. Ay. Sí, son de las acas. Hola. Hola, estoy hablando. Lo voy a invitar, güey. Güey, la mora... Hay algo que se llama Luna Client, güey. ¿Saben qué es, güey? Eso es un cliente que ocupan la... O sea, pueden solo valer en cuenta. Ahí está el IG, tú, Wimper. Ahí está el IG, lo acabas de poner, güey. Ya lo pasó. Tiene voz de peruano, dice. Vámonos, vámonos, vámonos. Finche mora, pensé que es importante. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué dijeron, pero? Su. ¿Sonó su Discord y ustedes, güey? Me confunden, cucaracho. O mandaron mensaje ahí. Creo que no, güey. Su. Invita a party para el Wimper. Wimper, ya te había invitado, mono del demonio. Ahí está el IG. Se va bien. Jura, este vato venía por mí, güey. Se cayó. No te digo que están bien ardillones. ¿Le invitamos al Discord, güey? ¿O no, güey? La neta, no sé si sea hombre o sea mujer, güey. Pero, pues... Si cotorrea chido... Si cotorrea chido, pues la dejamos, güey. Si no, la sacamos a la chingada, güey. Pero si es hombre, la sacas. ¡Oh, mames! Si es hombre y... O sea, si cotorrea chido y eso... Sea lo que sea, la verdad, me da igual, güey. Nada más no... Nada más está prohibido que ustedes se enamoren, güey. A ver, ¿dónde está, güey? A ver, ¿dónde está, güey? Ahí. Ahí si... Ahí si se enamoren, es cuando tú. Nada. Ay, perdón. No, me olvidé que pude pegarte. Ok. 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 Que se desconecta, se conecta algo, el niño, perdón. Pinches ardillones, güey. Ay, Juan, este es bien ardillo. ¡Ay, perros! Vamos al centro, ¿no? Están los dos... Ya se mataron, güey. Queda el del centro, güey. A ver, tírenme... A ver, díganme, güey. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. No, 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 tú sí, sí. Ahí no sé. Sí, 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 sí. Se va abajo, se va abajo. Corre, corre, corre. Vale, a ver. Sí, 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 sí. ¿Qué comes? Qué manía de no terminar los puentes, nunca, güey. No lo metí. Este tiene buena armadura, me va a matar. Este... ¿Vas a poner este? ¿Quién es ese? A ver, güey, 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 yo. Y si me mata, entran ustedes, güey. Me va a matar, me va a matar, me va a matar. ¡Ay! Con manzanas. Se la maté. ¡Qué frío! Ah, ya se fue. Yo no tenía manzanas, güey. Ok. Ok. ¿Y si va a entrar? A ver si no. Trago. Dice que no, güey. Que en otro momento, dice. Dice que sí entra al server, pero... Que entra a la llamada en otro momento, güey. ¿Qué le pasó? ¿El este se le trabó o qué? ¡A la madre! Un crítico te mató, güey. ¿Se te trabó el este, Polar? ¿Cómo están? ¡Oh, con el Guille! ¿Qué onda, Guille? ¡Qué rollo! El Wimper te ha puesto que está buscando su IG. ¡Y, Wimper! Dime que sí, güey, ¿eh? Wimper, ¿tienes el IG? ¿Tienes el IG? ¡Cagaste entonces, güey! Era tu única tarea, güey. La cajeteaste, güey. Volví. ¿Por qué me mataron, Rato? ¿Eh? Te mató el Chávez, güey. Si la locó, güey. Oh, Nex, salió ahí clarito. Oh, Nex, te mató. No, es un bug que hay veces pasa. Qué bueno, Miguel, gracias por la sub de hace ratito, güey. ¿Están todos sin llamada? Vámonos a un ex, ¿no? Vamos. Mira el dibujo. ¿El boss? A ver. Me puso que la buscara a Karen en este, güey. ¿Quién sabe quién sea? Tal vez es el streamer también, güey. Anda de mamador. ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Qué se hace? No sé, güey. ¿A quién me están buscando? ¿Qué pasó? Un chino. El león es... A ver si me sale. Ya me enamoré. No sé, no la encuentro. Vámonos. Vámonos a Edwards, güey. Edwards. Vamos a... Ah, la madre. ¿Por qué no hay buen speed en Edwards? Vamos al uno, güey. Build battle. Ahí, le damos build battle. Humildemente, dice Guille. Gracias. No, Guille, neta, güey. Gracias, papi. Top uno, güey. Creo que has mandado 20 subs o 15, si no me mal equivoco, güey. Gracias. Gracias, güey. Me saliste como donato, güey. Ok. A ver, vamos a crear la party, güey. ¿Cuántos somos? ¿Cuatro, no? Sí. Ah, pensé que era el Frank, güey. No mames, güey. Ya me tiene bien ilusionado ese skin, güey. Pinche polar no se pone la esquina la rata, güey. Yo tengo mi skin, pero no me ves esa otra cosa. Esa sí me veo mi skin. Esa sí me veo mi skin. Humilde. Humilde. Esto es humilde. Esa es una foto de prueba, güey. Chávez, con una llamada, güey. Suena, güey. ¿Tien? Chávez, ¿son estás, güey? Tengo conectado, no sb y se desconecta. Chávez, con una llamada, güey. Estamos todos, ¿va? Ahí está, vámonos. Uno de cuatro, güey. En general, en el server que hay, mandé y si tengo mi skin. ¿Voto a OP? Sí, sí, sí. Sí. Sale, güey. Ah, ya tengo mi skin, güey. Agárrenme en kit constructor, ahorita. En vida le voy a poner de 10 nomás, güey. Ok, luego se alocan, güey. A ver si no, el otro rango. No, no, votó lo mismo que yo, todo lo mismo que yo, güey. Vó lo mismo. Esa es tardilla, güey. Te dejo al inicio de tu cuenta de 20. Oye, de veras, el Chávez también sale sin skin, pero yo lo veo con la skin, güey. ¿Qué te ocupas? Tú ocupas el launcher, la original del MyCard. No, yo no. Soy el pirateado. Te ocupas. A ver con el... Espérame, espérame, espérame. ¿Cuál es un mensaje, güey? Vamos a cerrar más. Échame aguas, échame aguas. Rápido, güey. ¿Qué es el papi? Rápido, 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 rápido. Hasta acá me llegaron, güey. Hasta acá me llegó ese mensajito, güey. Gracias, güey. Gracias, papi. Ella te lo va a agradecer al ratito. Lo estoy seguro, papi. Uy, pero mejor a esa madre. No seas codo, güey. Ayuda en el centro, porfa. No, ya cagaste, güey. Yo apenas estoy equipando. Ya mejoré el diamante. ¿Aguantas todavía, güey? Vienen azules, vienen azules. Equipo, 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 equipo. Pilas, 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 pilas. Rápido, rápido. No, es bueno, es bueno, pero ellos también. Güey, se encerraron, se encerraron, se encerraron. No, no mames, güey. Ya se cerró. Que no nos maten, que no nos maten nada más, güey. Ahorita la ganamos, güey. Ayuda en el centro. Vente para acá. Si te matan, mamamos, eh, güey. Güey, ay, no. Te estoy... Ir a ver, güey. En la isla de los azules. No, te encerraron ahí, güey. ¿Quién se quedó encerrado con ese vato, el amarillo, güey? Tuércetelo, tuércetelo. Ahí está. Ahorita ganamos. No hay pedo, güey. No hay pedo. Hemos... Ojo. Yuda en la isla de los azules. Estamos vivos todos, ¿no? No hay pedo. Ahorita la remontamos, güey. Yo sé que somos cabrones, güey. Rompan el puente, güey. Vente tú, tú, tú. Polar, ¿qué haces allá, güey? Vente para acá. La isla de los azules. Sobrevive, güey. Si te mueres, te fuiste con ella. Y la destruyó. Me estaba siguiendo a la maría. Y la maría se destruyó. Sí, mi ídolo. Vamos a subir más vídeos. Nunca entendí eso, güey. Te voy a explicar, mi amor. A ver, no. Mejor tú, este... ¿Quién es el que menos está hablando de nosotros? El Wimper, ¿no? Pero... Christopher. Digo, tú, este... Chávez, explica el modo de juego, güey. Estamos jugando. ¿Eh? ¿Qué? Bueno, lo explico. Pero sube... No te escucho, güey. Sube el ato del catel, güey. Regresa a la isla. Regresa a la isla. No, porque está destruida. Ayuda. Ayuda. ¿No tienes puente? No te... Ay, bueno, ahí te va a ayudar, güey. ¿Traes oro para activar el de oro, güey? No. Güey, el de oro. Hay que prenderlo. No mames. Uy, mejor el diamante. Entonces, mira, te coopero con uno, Chávez, por mejorar. No mames. Ya te equipaste. Qué lagartija, güey. No, diamante. Ahí te mejoren. Sí, güey. Uy, qué buena el que prendió el de oro. Otra lo mejoramos, güey. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Wimper? Espérate, güey. Ahorita hay que irnos por lo seguro. Ahorita hay que ir por los amarillos, güey. Pichos castrosos, güey. Mira, Wimper. Si te matan. Compra el narco. Si te matan, Wimper. ¿Dónde vas? Compra el narco, pal. Si me dan el narco, ya aseguramos el 80% de la partida, güey. ¿Esto es el puente? ¿Eh? Como quieras, güey. ¿Esto es el puente? Sí, sí, sí. O déjalo, pero denme un arco y yo lo... No mames, yo lo defiendo como las poderosísimas águilas, güey. Wimper, dame lo que trajiste, rata. Jajaja. Espera, mejora. Dame a mí y yo mejor. Sobres, mejoramos, güey. Nivel 3. Ya nomás faltan... Ah, no mames. Nivel 3 el del oro, güey. Cubran el huevo. ¡Eres un diamante, güey! No cuesta el arco 25. Sí, sí, sí. Sí, es cierto, güey. Cubran el huevo, güey. Bueno, ¿cómo? No, 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 sí. Vale. Eso es para que no les dé hambre, güey. Mientras estamos aquí en la espera de la chetada maciza. Ah, perro. Comida. Voy al centro, si me muero. Güey, no mames, eh. Está chingando mi bebé, güey. Si lo escuchan o no, no lo escuchan, va. El filtro está muy perro, güey. ¿O sí? No, no, no. ¿Quién está grabando el diamante? Ah, está allá. Yo no tengo nada. Era el wimper, ya se va otra vez. ¡Cato, pinche madre! Se levanta y el municiel. Pega el municiel. Toma, toma, toma. Paquete, paquete. Eso es todo. Güey, desactiven el pinche Discord, güey. Suena esa madre y me como me distrae, güey. Volteó automáticamente como si me hablaran a mí, no sé, güey. El mío no es. Ahí, güey. No, vale. Sobre ese. Máximo nivel, güey. Ah, no, faltan 25 para el máximo. Ahí está, con esto ya. ¿Qué me falta? Sí, güey. Nomás ponme 15, ponme 15 más. Uy, se murió el wimper. Pinche animal estoy diciendo, güey. Toma, toma, toma. Sobres, ya. Ya con esto ya aseguramos un 80, güey. Me sento. Vete. ¿Quién está mandando? Güey, mutil esa madre, güey. ¿Quién está mandando mensajes, güey? Ya suena, ya no suena, ya no suena. No, ya no suena, ya no suena. Tengo 47 llamantes. A ver. Vino uno, vino uno. ¿Dónde, güey? ¿Ya lo viste? Ah, no, ya se fue. Toma, Nick. ¿Ya tienes arco? Ah, ya tienes arco. ¿Cuál arco tienes? Necesito espada, güey. El empujo de flecha, güey. Toma. Toma, 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 toma. Pon espada. ¿Cuánto vale la noche, güey? Aquí, güey? Vale 10, ¿no? 10 de diamantes. Ah, está bien. No suena, bro. No mames, sí suena, güey. Mira, mira, mira. Ese sí fue, ese fue. ¿Qué te está hablando? ¿Qué, güey? No, güey. No, no, es un ser, güey. No manches. ¿Qué mandan ahí, güey? Porque suena mucho, güey. Están, que están ahorita. Están poniendo música. Están conectados como son, güey. ¿Lo pongo? ¿Qué puede ser el puente? Yo ya me lo estoy, güey. Como quieras. Si lo quieres, estoy adelante. Si no, ahorita nos lamentamos como perros, güey. Si puedes compraras otra armadura o algo de respuesta. Sí, güey. Porque me destruyen de uno. El de diamante. O sea, ya ahora sí, ya déjenme el diamante. Ustedes ya estuvieron aquí un buen rato, güey. ¿Cuál es el puerto? ¿De qué, neft? No hay puerto, güey. Y es solo para Minecraft Java, güey. ¿Ya está mejorado al máximo este, güey? A la madre, güey. He sido un buen de diamante. Ustedes sí fueron bien lisos. Güey, si tan solo cargara de aquí hasta allá el, 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 los jugadores. O sea, el render cargara de aquí hasta allá, no mames. De acá les meto sus arcazos a sus güeyes. Sí llega el arco hasta allá, ¿no? ¿Te imaginas que le disparo y le doy a uno? No mames, me la trozo, güey. Maté, maté, maté a un rojo. Ah, ya, un amarillo. La cagué. No me digas eso, güey. Vamos por los amarillos, este, Chávez. En el centro, porfa. A ver, vamos, 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 vamos por el polar, güey. Si nos muere, perdemos, güey. ¿Para qué va, güey? Bótelo a este, estoy aquí. Ahí, güey, güey. No. Ahí, güey, güey. Telo, bótelo. Ahí, güey, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. No. Está bien equipado. Corre, corre, corre. Va otro, va otro, va otro, va otro. Ayuda, ayuda. Tíralo, tiralo, tiré, lo tiré. El otro. El otro salió. Que corra, que corra, que se baña, que se baña, que se baña. Le doy con el arco, güey. Se va que le doy con el arco, güey. Sí, vale, vale, vale. No. ¿Se murió? Vamos, si quieren, vamos, eh, güey. Nomás no se bañen, no se pueden caer, güey. No, es que... ¿Qué tal si quieren el arco? Vamos, vamos, no creo. Acabamos de matar a los tres, güey. Va, 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 vamos. Volar, que no te tiren, que no te tiren, güey. Volar, volar, no, güey. Vamos, vamos. Qué mierda. Gracias, gana. Chavez, te necesito, güey. Tiene pico que tiene toda la entrada rellena de obsidiana, ¿verdad? No, es que no tengo pico este, quitado. Voy contigo. Los tengo acá, güey. Tienen que encerrarlos en el spawn. Y ahí va a estar. Y pica. ¿Estás en los amarillos? Sí, 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 sí. Ven, 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 los tengo. No te pueden tirar, güey. Tengo notch, güey, tengo notch. Si puedes, ven ya, güey. Ahí estás, aquí. ¿Tienes pico o no? No, no, no. Bueno, sí, sí, pero... Cúbreme. Dale, 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 dale. Pero enciérralo, 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 enciérralo este, güey. Si pueden, enciérralo en el spawn. Ahí, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Ese es el único que tiene armadura. Atrás estoy, atrás estoy, ahí hay uno. Atrás estoy, ahí hay uno. Güey, si suena de diamante, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. No, es que me están pegando. ¿Dónde? ¿Dónde es? Deja, compro un pico. Aquí, aquí, aquí. No, 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 no. ¿Qué, qué, qué, güey? Aquí, aquí, aquí. No te puedes encerrar, Chávez. No mames, güey. Es que tiene un pico también. Enciérralo en el spawn. Ya casi, ya casi, ya casi, Onyx. Curate, güey. Me va a quitar mi armadura, el puerco, güey. Triste, triste, triste. Aguanta, 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 aguanta. No, es que está lleno. Tiene noche el vato este, güey. Ya voy, ya voy, ya voy. Cuidado. Sal de una, sal de una, sal de una. Sí, a tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Atrás, atrás. Yo no puedo ir. Dale, dale, ese, dale, ese, güey. Yo voy a ver mi armadura. Uno se escapó, güey. Ahí, con arco, con arco. Con arco, con arco, 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 arco. ¿Le di? ¿Se cayó o no? Sí, se murió, se murió. Sí, se murió, se murió. Buena, güey. No mames, mi armadura está nada, güey. Uno sí se me peló, güey. Sí vi cuando se fue, pero me estaba madreando el puerco ese, güey. ¿Dónde anda, Chávez? En el centro. Uy. Los dos son los demás. Los son brillos. Vente, 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 vente. Voy, 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 voy. Equipamos mientras. O si quieres ya de una vez. No, pues yo ya estoy, güey. Te la dijo cinco noches la armadura nueva, güey. Sí, suele serán de estar equipados porque están desde antes ahí. A ver, a ver, Polar, checalos, güey. A ver qué andan haciendo los... No, no, con pechera de diamante y la demás armadura así normal, pero me supongo que tiene guardado todo, pero no. ¿Qué otro fue el Aeron, güey? Mira, mejora todo esto, Chávez. ¿Hay que mejorar todo esto, güey? No, 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 no. En tele, en el arco, güey, yo creo que tiene como una paredcita ahí está. Ahí vienen, ahí vienen. ¿Dónde, güey? Eh, nuestra isla, ahí está. Dale, con el arco, con el arco. No lo veo, güey. ¡Ah, no mames! Era ese, yo pensé que ese eres tú, güey. No. Pensé que ese eras tú, güey. También tiene unas X en el nombre, ¿no? No. ¿No? Maldito loco, güey. Güey, yo pensé que eras tú, güey. Digo, ¿dónde? No lo veo. Va enfrente. Pensé que lo estaba siguiendo, güey. Está en nuestra isla. Están los tres amarillos, güey. ¿Los tres ahí? Güey, ahí lo pude haber matado. ¿Qué pedo conmigo, güey? Si viene uno hacia acá, me dices, este... Polar, güey. Mejora eso y vámonos, güey. Hay que irnos todos de aquí. ¿Mejoramos? Sí, sí, sí. Mejora, güey. Aquí voy a estar, güey. Si viene uno polar, ya sabes, me dices, güey. Y yo lo arqueo. No pasa, güey. Estoy seguro que no me pasa, güey. Aquí, atrás, atrás. Mira, ya viste, güey. Ejemplo, güey. No mames, padrino, güey. Traigo el Juan, bot, pa. El polarcito no me dijo, eh, güey. Yo lo vi justo de este lado, güey. No, no, no. Así, güey. Si ellos vienen, mejor, güey. Porque los tumbo, güey. Ay, güey. A ver, polar, ¿ves a los de allá, güey? ¿A los del rojo? Los de rojo. Los que están en nuestra isla. Sí, ahí están los tres. ¿Qué están haciendo? A ver, ¿por dónde están? Dime. Voy a intentar darles un flechazo y no los veo, güey. Uno está justo donde están los diamantes. Bueno, ya se fue. Va a la tienda. Los otros están ahí caminando. Hay uno justo en la tienda. Los dos están comprando ahorita. ¿Le di, no? No. No, olvídalo. En los diamantes, en los diamantes. No, no, llega. El árbol me estorba ahí, güey. No, es que también tienen este... Más al ladito, más al ladito. ¿Dónde es ahorita? Obvio. Más arribita. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo. No, 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 como un poquito. Se fue de ahí. Sigue, sigue, sigue. ¿Tienes flechas? ¿Tienes flechas? No, güey. Tengo, pero no muchas. Obvio, se movió. Toma, le doy este... A ver. Si viene, me dices por la red. Toma, toma, toma. ¡Ay, güey! Reparte, reparte, antes que te vayas. Azul, el azul, el azul. Toma, toma, toma. Está por el puente, está por el puente, el azul, el azul. ¿Azul, azul? ¿Azul? El azul, el azul, está yendo al puente. ¡Uh! No, ya pasó, güey. Llegó al centro, llegó al centro. Llegó al centro. Sol es polar. Es uno nada más, ¿no? Tras de esta mora. ¿Trás de dónde? Ahí está, ahí está. Ahí arriba, está subiendo. Me avisa, Sonic. No lo veo, güey. Le di. Lo tiré, güey. No, está arriba, güey. Está arriba, está arriba, está arriba. No, no, corre, corre, corre. De ahí, hombre. No creo que traiga arco, güey. Me hubiera disparado. No, el vanto está subiendo, güey. ¿Dónde está? Polar, polar, polar. Guíame, guíame. Sigue subiendo, está subiendo. Está yendo arriba de todo. Está ahorita arriba de todo. Está ahí, está ahí. El amarillo está haciendo, pues, está haciendo puente. Esta isla está como haciendo el puente más grande. Ah, ya. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta la armadura de diamantes? Vale, creo, 32, creo. Ah, entonces, ¿cómo más? Sí, 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 puede, sí, güey. Pero si vamos a tener diamantes, tenemos que estar ya... No tenemos que ir por ellos. Ellos tienen que venir por nosotros. Compra varias armaduras de hierro y compra dos manzanas. Porque tengo cuatro stack. Cuatro stack. Bueno, entonces. Está yendo, está yendo al puente. ¡Vale, puente, va, puente! El, el, el... El amarillo, el amarillo. ¡No tengo flechas! ¡No mames! ¡No, güey! ¡No, no me... Ven, vente, 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 mejor, vente, güey. ¡Vale, güey, güey, güey! Güey, me quedé sin flechas. Lo hubiera yo tirado, eh. Lo apunté y no tenía yo flechas, güey. Está en Chávez. Ah, corre, corre. ¡Cuidado, el de arriba, el de arriba está atrás de yo, Chávez! ¡Ore, corre, corre! ¡Ore, corre, corre! Se regresó, se regresó, se regresó. Y anda a su puente aún y si puedes tirarle, está en el puente azul. ¿Azul? ¿Lo mejoramos? No, 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 no me cargan hasta allá los jugadores, güey. ¿Una, está? Están los amarillos, están avanzando al centro. ¿Qué fue? Toma, toma. Equípate de diamantes. ¡Hala! ¡Ama, madre de diamantes! ¡Hala, madre! Sí daba ahí, güey. ¿Está salvador? ¿Está salvador? Sí, güey, sí, sí. Está yendo los amarillos extraños al centro. ¡Uy, no! El amarillo ya llegó al centro. ¡Cayó! ¡Ay, casi se cae! Está en la esquina. ¿Cómo está? ¿Cómo está de chetado? Está con el diamante y pechale del diamante y lo demás de ahí. Pero antes de... Chávez, vamos, güey. Está el de arriba... ¿Eh? No sé, son dos amarillos en el centro ahorita. ¿Los tres? Sol ya se jodió. ¿Los tres amarillos? No, ya va, está yendo el tercero también. Bueno, está comprando en la isla. Toma, toma. Este, ¿cos más? ¿Más flechas quieres? ¿O...? No, no mames, de flechas ya tengo tres stacks, güey. Sí, ¿a cuánto, güey? Ahorita quiero manzanas de noche y quiero otra armadura. Me voy a hacer otra armadura, güey. Bueno, yo creo que me voy a quedar la de Iron, güey. La tan nuevecita, güey. Nada más que me la voy a acomodar. Están cogiendo diamantes, los amarillos están cogiendo del centro de los diamantes. Güey, vamos a mamar, eh. Si es de equipo, vamos a mamar. Solo los vamos a poder tirar, güey. ¿Los vamos? No sé, güey. Podemos ir... Podemos aventarnosle al único amarillo que hay, güey. ¿Hay enderpearls aquí? Está solo uno ahorita. Mira, mira, mira. Vamos a hacer esto. Chávez, vamos a hacer esto, güey. Rápido, hazte un enderpearl, güey. Y vamos con enderpearl por el amarillo que queda, güey. Tú lo mato. Tú te avientas un tiro con ese, güey. Mientras... Tú te avientas un tiro mientras yo te cuido de que no vengan los demás changos, güey. No, ya regresaron a su isla. Ya no están en el centro. ¿Los tres? ¿Y el azul? Vamos, vamos, vamos. ¿Y el azul? El azul está en su isla. En la isla azul. Vamos, vamos, vamos. No te vas a caer, Chávez, eh. No me voy... Está el puente completo, ¿no? Oye, está azul. Está solo un diamante. Está en el centro. Está un amarillo. Está solo uno. Está cogiendo diamante. Llegó un azul. No, mames, Polar. No me das tus ojos buenos, eh, papi. Hay un azul también, este, Chávez, eh, güey. Está solo, está solo. Un azul acaba de llegar también, güey. Un azul en el puente, en el puente, en el puente, en el puente amarillo. Está yendo, está yendo uno. Llegando uno amarillo. Dejera, dejera, dejera. ¿Para qué? Dale, 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 Polar. Dale tú, Chávez. ¿Viene el otro? ¿Viene el otro? Arriba tuyo. Atrás y arriba tuyo está el azul. ¿Sí aguantas, Polar? Digo, Chávez. Sí, 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 sí. Porque este ahí, este, al menos no es de ahí. ¡No! ¡Azul! ¡Azul! ¡Uy! ¡Uy, no mames! Este sí pega. ¡No, güey! ¡No! ¡Es un down, Nick! Chávez, si puedes salir. No, es que no puedo. ¡Ahí, vi, 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 vi! ¡Ahí, pégale, 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 pégale. ¡No! ¿Me cubren todavía? Sí, sí, cuidado, Nick. Están los tres, están los tres con él. Están los tres, los tres amarillos con él. ¡No, no, 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 güey! ¡Ah, su madre, güey! Espera ahí, Chávez, si puedes, corre ahí. Están, están, están todos ahí. ¡Corre, corre! Así puede. ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, güey! ¡Qué fe, güey! ¡Ah, su madre! ¡Uy, te laggeó! ¡Cuidado, güey! Güey, lo que hubieran necesitado las pinches, no mames, me caían entre los... ¡Ah, ya se maderaron al azul, güey! Chávez, hazte un arco de volada, güey. Van a ir por ti, güey, ahorita todos. Ya están inspirados, güey. Güey, esos vatos, güey, se hicieron arco de poder, güey. No, güey, ese, güey, me amadraron a mí, güey. No, güey, ¿en serio? Como costal de papas me agarraron, güey, ¿eh? No. No, es que no, me quitaron casi toda la armadura. Aquí, pat, hay tiempo todavía, güey. Gracias. ¿Hay que comprar uno de ahí, no? ¿O no? Dice, de todo fue culpa del lunes, hubiera esperado a que llegaran tus compas. ¡Güey, mi compa estaba dándose un tiro ahí, güey! ¿Cómo va a ser mi culpa eso, güey? Si no, ¿cómo llegaron los tres? Ese fue el pinche pedo, güey. Y el vato se pegaba a macizo también, güey. También llegó a un azul. Sí, no, mames, me amadrearon entre los tres al final, güey. Y yo no llegué al puente, vale madre. Vamos, Chávez, vamos, güey. Yo acá te coacheo, mamalón, vas a ver, güey. Descanso. O sea, güey, tienes dos, están en la isla amarilla, en la isla amarilla, güey. Uno está en el centro, uno en la amarilla, y el otro está, sepa la chingada, ¿dónde, güey? Pero cerca de ti, no. Ok, tenemos dos en el centro, tenemos dos en el centro, y el otro sepa la chingada, güey. Güey, el azul sigue vivo, no mames, no ha matado a un al azul, güey. No, ahí está, era cerebro, el único de amar el azul. No, no, no van por ti, no van por ti, espérate, tranquilo, los dos, los tres están en el centro ya, güey. No, 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 me parece muy injusto para ustedes. Chávez, hazte equipo con el cerebro. Mándale mensaje privado, güey. El cerebro no es pinche campero, güey. Él es para hacerse una emboscada ya, los tres. Bueno, ya ni hagas equipo con el cerebro, se lo están metiendo, se la están metiendo, güey, en el azul, güey. Puede ir a Chávez, puedes acercarte, aguanta, yo te digo, güey. Ves al centro, ves al centro, güey. Y enciérralos en la isla azul, güey. Pero llévate un arco y un chingo de flechas, güey. Ya, carajo, oye, el cerebro no se muere. Voy. Mira, se va como lagartija, güey, hijo de la chingada, güey. Güey, si el cerebro, ojalá el cerebro tuviera arco, güey, ahí mira, se tumba ese, güey. Ya lo mataron al cerebro, güey, le va a caer uno del centro, güey. Cerebro, cerebro, cerebro. Ya mamó. Detrás, cerebro. Es bueno, güey, bueno, ya mamó ahí. No, Chávez, ya no, güey. ¿No? No, atarrarse mucho, pá. Córrele, 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 que ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen, atrás de ti. Vienen, vienen, con arco, con arco, pá. No, ya, se quedaron, se quedaron, güey. ¿Se quedaron, se quedaron, güey? No sé qué es el arco. Hazte un under purple, si acaso, güey. Hazte lo que puedas, güey. Lo que puedas, más bien, güey. No me voy a morir, así que idiota. ¿Cómo te moriste, por ahí? Me tiró a lo que estaba costruendo para irles a los amarillos. No mames. Estamos bien ardillos. Güey, está uno solo, creo que los amarillos... ¿Cómo se llama este? Justín, Jordi. ¿Tienen que ser un pro o no? Hay uno en el centro solito, güey. Es que luego... Pero si vas, tienes que darle de una, porque ya han de caer los tres. Están, están, más tienen la pechera, güey. Es que si voy, van a llegar los demás. Pues si lo haces rápido, güey. Llegas poniéndole TNT a lo desgraciado, güey. ¿Quién está en el centro? Solo uno, güey. Es el más manco, al parecer, para mí, güey. Sí, que está con una skimmer de cita, no sé si lo ven así, pero ese de ahí no va a ser mejor mucho. Su equipo sigue mamaseando, güey. Ahí voy, ahí voy. Entonces voy. Inténtale, güey. Si no, con Ender Pearl te subes a la torre de hasta allá arriba y ya te quedas, la campeas. Llévate un chingo de arco, güey. Un chingo de flechas, güey. Todavía saca ahí, güey. No mames, me da miedo que hagas eso, güey. Sobre eso, yo te cocheo, güey. No mames, ya se fue, güey. Lo tuviste ahí, güey. ¿A dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? Están en la isla amarilla, güey. ¿Amarilla? Sí, güey. ¿En qué parte? ¿Aquí? En su isla amarilla, güey. Sí, 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 sí. A que rompa el puente. ¡Hala, más de pico! ¿Qué pedo? Sí, porque me la compré. Está chetado. Agarra y hazte un chingo de Ender Pearls para escaparte, güey. Te la estoy confiando, güey, chaves. Saca el pinche skill, güey. Solo les puedes ganar tirándolos ahorita, güey. Ya están muy chetados, güey. Vienen, 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 vienen. Ya están entrando a la isla. ¡Uy, se cayó! ¡Qué idiota, güey! ¡Sí, qué pendejo! Para mí era el mejor jugando a ese vato. Fue el que me dio una madiza. ¡Uf! ¡Uf, Chávez! ¡Chávez, Chávez, Chávez, Chávez! ¡Te quedaste con el más... Bueno, no, no. Justin es bueno también, güey. Me madrió macizo, güey. ¡Qué buena, güey! Ese Daniel te dije que era manco, güey. ¡Viene, Chávez, Chávez! ¡Lo tiras, lo tiras, lo tiras, lo tiras! No, tienen el perro. Olvídalo. Tiene que construir, tiene que construir. ¿Dónde está? ¡Ahí, en el... ¡No, no lo ves, güey! ¡Ahí! ¡Dale! Ahí está. ¿Tiran del perro? ¡Aléjate, aléjate, aléjate de la orilla, güey! ¡No! ¡Súbe, Chávez! ¡Concéntrate, güey! ¡Súbe, Chávez! ¡Rótale, rótale! ¡Buenísima! ¡Ándele! ¡Ahí la tienes, ahí la tienes, ahí la tienes, güey! ¡Vete a la izquierda, muérete a la izquierda, muérete a la izquierda, güey! ¡Uy, no, güey! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Vues, construyete, güey! ¡Si puedes construyete! ¡Ándele, ahí! ¡Ahí no te tiene que quitar de ahí, güey, eh! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Arquito, arquito, 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 arquito! ¡Uf! ¡Qué bueno, mames! ¡Qué buena, Chávez, güey! ¡Buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, mames, Chávez! ¡Ya puedo dar 20 minutos de la armadura! ¡Qué buena, Chávez, al chile, güey! ¡Un bolillo para el susto! ¡So, cha! ¡Todos dejando su gigi, güey! ¡Al chile, güey! ¡Te la mamaste, güey! ¡Uuaz! ¡Te la mamaste, güey! ¡No querí ganarla y la ganamos, güey! ¡Uuaz! ¡No querí ganarla, dice! ¡Me invita a irte a la bata! ¡Ah, no, usted no es! ¡Me confundí de ardilla! ¡Qué buena, Chávez! ¡La neta, güey! ¡Te la arifaste por el equipo, güey! ¡Qué buena, la neta, güey! ¡Dice el Spike! ¡No mames, qué suerte! ¡Cuál suerte, Spike! ¡No mames, güey! ¡Pinche skill, güey! ¡Oídlo! ¡Oídlo, oídlo! ¡No mames, güey! ¡El Wimper seguía vivo! ¡El Wimper seguía viendo! ¡Yo dejé tumbado a varios con el arco, güey! ¡Si no, se tuviera estado más perro! ¡Si no, te hubieras quedado con cuatro amarillos, güey! ¡Con los cuatro monos, güey! ¡Qué mejor capturó a la lana! ¡Pin tirar! ¡Onax vota por diez corazones! ¡Uno votó por treinta! ¡Paso! ¡Maldito loco, güey! Vota, vota, vota por 10 Vamos a ver cargados Otro rango y 3 rango y 2 rangos Bien, vota otro por 10 Acuérdate del que te dijo Yora, güey, acuérdate Otra le ponemos... Al centro, al centro, al centro, al lado ¿Cómo se llamaba el que te puso Yora, güey? No sé El red, güey Fíjense desconecto, güey, el vato Tiene desventaja ser los primeros haciendo el puente también, güey, eh Siempre nos vienen por nosotros, güey Llegar y nosotros proteger a nosotros Puedes, tienes lo que para que ores el huevo Ahorita, 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 güey Porque ya llegaron los verdes No, otra vez me caí No mames Saliste y te mataste, güey Algo es porque llegan los verdes, eh Nos robaron, creo Hasta el pinche al día nos voy a tapar, güey, eh Viene un amarillo, viene un amarillo, un amarillo, un amarillo, eh No No Mira, mi equipo punta, güey Mira, mi equipo punta el Wimper, el otro mono Los verdes sin huevo Felicitaciones, una vez más ¡Oh! 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 Una... Aquí vamos una vez más ¡Ay! ¡Ay! ¡A mí me va a dar! ¡Qué huevo! Este le los vemos a... Le destruye el huevo a los verdes ¡Ay! ¿Quién nos destruyó? ¡Ay, la amarillo! Y sí, eh, güey Creo que era el del rango, güey Llegó un pie del pico de esa madre de volada ¡Pinche polar, güey! Estaba en el centro Tenía 21 diamantes Cuidado, Wimper, te sigue un full Te sigue uno con pechera de diamantes ¡No! ¡Muéltalo, muéltalo! ¡Muéltalo, muéltalo! ¡Muéltalo, muéltalo! ¡Muéltalo, muéltalo! ¡Muéltalo, muéltalo! ¿Qué hacemos con eso? Ganarla, güey Nos dejaron todo el equipo, güey Fíjense, sí, fíjense Es que en el centro ya hay que entren, ¿no? Me voy a ir por diamantes Si consigo activar esta madre Le damos, güey Sí, ya lo hicimos, güey Es ahí, mira eso No, no, los bloques azules Eso rompe, los bloques azules Aquí, aquí, aquí Rompe, rompe Rompe, eso rompe Chécale, chécale, que no venga ¿El loro dónde está? ¿El loro dónde está? Abajo, abajo, güey, está abajo Corre, corre, corre Con nuestra carretera Tengo diamante ¡El loro hubieras ido por el loro, güey! ¿Ves por el loro? ¿Ves por el loro? Yo voy con el diamante, güey Viene uno rojo Viene uno rojo ¿Cuál centro, eh? Hola No trajo el loro, pero... No... ¿Eh? No... ¡No te tomames, Chávez! Es que ya venían muchos, ¿verdad? Es que ya venían muchos, ¿verdad? Colar Llegamos, ya llegaron bastante ¡Noma! Bueno, por lo menos lo vamos a llamar ¡Chale, güey! ¿No hay nadie en el centro? ¿Para que vaya? Sí, está llenito Hay un amarillo Hay un rojo Hay un verde Chíndense el Josué, dice Sí, Josué, güey, eres seguidor de no sé qué, güey Ya no estás spameando el ZZ, güey Te va a llevar la chingada, güey No te conviene No te conviene, gurumino No mal, si no se me distan ¿Andan hot, eh, güey? Sí ¿De qué hablas tú, Spike? ¿No hay nadie polar? ¿En dónde? En el centro, en el centro Está, está, está el amarillo Es el rango Sobre eso, suave un ZZ+, y palituri, güey No te comí a bolita Hay un verde, hay verde también Un ZZ+, Z+, y te vas por Minecraft, güey Estoy aún novedad, te vane, güey Van global, pa Sobres, esta madre está mejorada al máximo nivel, padrino Cómperte el arco ¿Y flechas? ¿Con qué le aviento? Le aviento el arco A la mira Le aviento el arco, no está No mames, sobre eso se Anda su madre Dice, eres mi huevito fiu fiu, dice Un rojo, un rojo, un rojo A ver, no sé si tienes huevos, dice Vale, vale, vale Ay, güey, no mames, no mames, no mames Si tan solo alguien hubiera traído el oro, güey No le vayas, está huyendo, ese manzano le está huyendo No, 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 vamos, vamos Él solo está huyendo de lo rojo, de la amarilla Corre, 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 corre Se le estira Regresen, regresen Cobra manzanas de noche, cobra manzanas de noche, por eso Porque, si, si huele Ten, 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 cómprate la armadura, aunque sea, cómprate la armadura Cúmprate la armadura, cómprate la armadura Se cayó, se cayó, se cayó No, se cayó, pero el rojo hoy viene Brincó, 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 brincó No, no, no ¿Qué se comió? No, no se lo comió la noche ¿Tiene noche? Tiene, pero ahorita no comí O sea, tiene la mano ¿Tienes? ¿Ones? Ay, cuidado, cuidado, cuidado Tengo espada de madera, güey, no mames, esta mano va a aguantar, güey ¿Dónde está arriba? ¿De qué es su espada de madera también, o? No, no tiene de aire Uy, viene otro pinche amarillo, güey Uy, se encierren, se dejen que se enfrenten los dos Se van a enfrentar, se van a enfrentar ¿Qué es su espada de madera? Y se van a enfrentar Chávez, ¿nos vamos? ¿Hay puente? ¿Hay puente para irnos? Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Cuidado, 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 le senta, le senta Cuidado, cuidado, le senta Cuidado, cuidado, cuidado No tengo, güey Si alguien hubiera traído oro, güey No, 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 cuidado, cuidado No, cuidado, cuidado, cuidado No Agua, cuidado, está ahí, está ahí No, no, me he muerto Si alguien hubiera traído oro, güey Nada hubiera pasado, güey Lo hubiera yo tirado antes de llegar, güey Ay, Chávez ¿Otra qué? ¿Y otra ya? ¿Son de dos? Ah, no ¿Es de cuatro este? Sí, sí, vale No, nomás le di volver a jugar ¿Le di por el...? ¿Por inercia, güey? Los cinco son de cinco, ¿sí? A ver, los que tienen bloques, vamos a ir así rápido. Sobres. Aquí las te diciendo, pero no sirve. No se mande porque no pudieron venir a los dos. Yo lo banié, güey. Le di para su casa. Luis, saludos, viejo. Qué bueno, ¿eh? ¿Qué dicen, changos? ¿Quieres ser baneado, hiciste? Ahí están 20 corazones. Güey, yo bote 10, güey. Este mapa es muy rápido, güey. Aguas. Este mapa es muy rápido. Mira, Chavo, ya tiene el oro, el diamante. Cobran el huevo, cobran el huevo. Cubrí, cubrí. ¿Cuántas del huevo? ¿Arriba? Ahí viene, ya decirán, eh. Ayuda, ayuda. Cuídense. ¿Quién es este? Ah, es de 5. 5, 16. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Ese ha de encender todo? Ah, ven, ven, corre, corre. No, no, no. Yo, soy yo. Soy yo. No, no, no. No, no, no. ¿Quién había cubierto el huevo, güey? Oh, pero no tanto, es un poco. Ayúdenme, ayúdenme, Wimper, Wimper. Puntamaya, llegó un vato hasta con casco. Corre, Wimper, corre como cucaracha, güey. Es con el tambón. Ay, es comida. Polar, polar. Vénganse, vénganse, vénganse. Dame uno, dame uno a mí. Brinca, brinca, Wimper, brinca. No tengo, ya, no tengo ahorita comida. Quido, llena. Enténdese. Está mal, ¿cómo me trago ahí, güey? Chávez, chávez, quítate, güey, quítate, 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 quítate. Dele, déle, déle, déle. Vamos a leírla, 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 leírla. ¿Tienen diamante? Sí, 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 aquí. Ayuda. Cuidado. Ayuda. Sobres, prendan esa madre y alguien cubra, güey. No mames, yo no tengo para que librar. Solo tengo tres diamantes, ¿eh? Dicho, dicho. A ver, a ver, prende, 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 prende. Tranquilo. Arriba, 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 arriba. Ya, ya está, ya está. Vienen los naranjas, vienen los naranjas. Comida, puces, puces. Ahí está, ahí está, ahí está en el piso. Vino, vino, vino. Rosas, los rosas, los rosas de nuevo. Quiero, yo, cuidado, cuidado. Bajen si pueden, bajen si pueden. No se mueran. ¿Decidamos? No, yo me fui a la chingada de ahí, güey. Amigo, ayuda. Ayuda, Wimper. ¿Qué es que te hace? Vámonos a otra isla mejor, güey. Son muy molestos, güey. No, 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 no vayas. Wimper, así, así. Ah, cúbreme. Me cúbre, sí, Wimper. Tienes tu vida, tienes tu vida, tienes tu vida. No, güey, no, 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 no. Vamos a ver una isla. Ella no existe. ¿Cuál? El rosa. Ay, esos, güey. Ay, esos son los que están al lado, ¿no? Esto es el rosa, ¿no? Acá está, acá está, acá está el rosa, güey. Hacado, creo. Pungue su madre, güey. Dale, 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 dale. Espérame. Ah, no mames, necesito comida, güey. ¿Qué tienen? ¡Volar, no! Ayuda, ayuda, ayuda. Acá necesitamos ayuda, chicas. ¡Puede! 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 ¡Corre, corre! ¡Puede! ¡Corre! ¡No, güey! ¡No mames, no tenía comida, güey! No podíamos correr, güey. ¡Chale, güey! Era yo salvado, güey. Maté a uno. Le he matado al que te mató, creo, güey. ¡Echa, güey! ¡Chale, güey! No tenía ni un taquito, güey. David, eso hacemos, güey. Ese es Edwards, Eli, es Edwards. ¡Ah, este como castra! ¡Truénatelo, güey! ¡No mames! ¡Facilito ese vato, güey! Es que se comió un manzano de noche, creo. No, no se comió un manzano. No está regenerando, güey. ¡Truénse casco y ya tienes en raja! ¡Se muere de queda! ¡No mames, güey! ¡Este cazo, güey! ¡Chétate más, chétate más, chétate más, güey! No, un disco en... ...dos minutos. O sea, es... No, lo van a tener muy difícil, los morados, güey. No, pues ya. Ya queda a morir. Muy rápido. ¿Tú vas a morir? ¿O qué es que puedo morir? Acabo de tirar un morado, eh. Los morados están distraídos, güey. Si vas a los morados... No, 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 no. Voy, voy, voy. No tienen buen equipo. Los morados están bien animales, güey. No se están equipando, güey. Dos, güey. Ignóralo ese. Chango, güey. Mira, los morados están en esa... Ahí viene un morado, güey. Hájate, lo quiebras, güey. Hájate, no, échate lo que puedas, güey. ¡Uy, qué buena, güey! Ahí está. Lo matas, lo matas, lo matas. Ahí viene, viene. ¡Tuyo, tuyo, tuyo! ¡Tuyo, tuyo! ¡Tuyo, tuyo! Ahí viene otra vez, güey. Está shifteando, ¿eh? Está comprando, güey. Baja, 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 baja. Ahí están los dos, güey. Chávez, güey. Traes ventaja en armadura, eh. Come, 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 come. No, 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 van. Escudo, yo se mató, güey. No. 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 Let's go. Vámonos. Ah, adiós. Güemper, a ver si ya haces algo. No, están más. Ah, el Güemper ya ni está aquí. Ah, no, es el polar, que no está aquí. No, es el polar. Que ahorita regrese. ¿Se salió o no? Sí, sí salió. Dice que va a ser algo así. ¿Eh? Ahí está. No, qué fue. Equipo de la muerte, nos están reventando macizo. Estoy muriendo muy rápido, ya. El Güemper de plano yo nomás lo veo que se pasea, güey. No hace nada, güey. Solo le vi en discos, güey. Sí, la neta, el pinche Wimper, no. El Güemper al chile, güey. Cero contigo, cero, güey. No te veo ni matar a nadie, güey. Ponte pilas, güey. Están calientes mis manos, ahora sí. Ay, justito llegué a votar a por el OP, güey. Ah, este mapa, si no lo ganamos es porque están bien ardillas, güey. Este mapa sí es de odds. ¿A quién le tocó fuera del equipo? Ah, no, quedamos los cuatro. Mapa de odds, exacto, güey. Mapa de odds, güey. Veía a Vegetta, Juan, en este mapa. Yo jugaba a este mapa sin ver las demás islas. Nada más veía a esta, güey. Pero yo ahorita juego así. Ya, ahorita ya los veo. Este mapa me recuerda, güey, porque... Jugaba con la render en dos, güey. ¿A poco nada más está ese generador? Denle, denle el Wimper, denle el Wimper, güey. Déjalo el Wimper, güey, que agarran esto haciendo el puente. Ah, no, ese Chávez, el Wimper, nada más está pasiéndose, no le des nada, güey. Maten, no es más, güey. Güey, ¿por qué no mejoran esta madre, güey? Sí, ya, voy a ir al centro, porque estamos perdiendo tiempo. Tengo la... Dime, 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 dime. Dale, dale, a él, dale, a él. Que se va a ir al centro. Ahí está acá. Está ahí, dale, dale. Agarra, dame. ¡De su madre! Agarra, agarra, Chávez. Ya, ya, ya. Tengo cinco. Cúbreme el huevo, ¿eh? Ok Retribuyo al centro Usa flip pero borra en el lobby, dice Uy, weep, corre, corre, corre ¿Tienes los diamantes, weep? ¿Cretano? ¿Quién se llama así? No, hombre Corre, corre, corre Vete por el lado, weep, muy bien Vete por el lado No, es que ya están aquí Ya activen, ¿eh? Aquí va el lado, más importante No sé si es como el Chávez hace ratito, wey Uy, aquí Ay, qué bajón de FPS 23 Eso es bueno, yo jugaba en este mapa con 2 FPS y con render en 2, wey Yo era feliz Render en 3, wey Yo ahorita voy a 160, wey Con render en 23 Dale, dale Se ve, se ve, se ve Cuidado, tira Ayuda No, no, ya, baja, baja Cuidado, cuidado A su mano tengo Pony Corel, wey ¿Cómo somos el equipo café o por qué están aquí bloques cafés? No, no, tira Déjalo, déjalo, déjalo Mira, ¿quién está cantando ahí? ¿Qué es eso que suena, wey? No sé Es una esquina, es una esquina Vienen, 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 vienen Es una esquina Un vato está haciendo un puente amarillo Wey, vienen, 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 vienen del verbo Vienen pa' acá, wey Mátense, mátense, aunque sea, wey No, porque tengo 30 diamantes Nos van a romper esa madre, wey ¿Qué es? ¿Dónde está? ¿Hola? No sé ¿Dónde es? Efe, wey Wey, ¿questa gente qué pedo con sus pinches kits, wey? Hay un pinche pico que baja todo de volada, wey No, el vato, ¿cómo es? El vato es bueno, me viene viendo en F5, wey Arriba, arriba Wey, percorre, wey Si te mata, no mames, wey En el centro, ¿y dónde están? No, en el centro, no, en el centro Nada, mi equipo nunca va a llegar, wey Es que no encontramos la base No, en la isla No mames, wey Wimper, corre como una loca que eres, wey Ok, mi equipo no va a llegar hoy, wey No, 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 no metes Tengo el último cheiro Cuidado, cuido ¿Ves a comprarte algo, Wimper? ¿Ves a comprarte algo? Corre, corre, corre Efe, wey No Oh, Balín No, es que no sé dónde está yo ¡Oh! Estoy a medio ¡Oh! ¡No mamen! ¡Qué pedo con ustedes! ¡Qué mierda! ¡Vean nuestra isla! ¡Ay! ¡Está avalada! ¡Vean nuestra isla! ¡Ya mátense mejor, güey! ¡Ya maten! ¡Autofunense, güey! ¡Vete, Wimper! ¡Uy! Es que no me gusta este mapa porque luego... ¡Venganme, venganme, venganme! ¡Ese me mató! ¡Ay! ¡Vamos a trabajar! ¡Cómo no se piden en las minas ustedes, güey! ¡Esta sí ya! ¡No te voy a ganar un aviento! ¡Ya trabajan, ya morimos! ¡Ya maten! Seguimos siendo cuatro, ¿va? ¡Ay, güey! ¿Qué dice esto? Utiliza roba antes de mensaje para hablar en global dentro del juego ¿No era el signo de admiración, güey? ¿Cuál es el imperio, güey? ¿Es el que jugamos hace rato donde nos hicieron de agua bien rápido? ¡Ay, no sé! ¿Es donde el Chávez lo mató un full cuero con el full iron? ¿Es ese o no? ¡No! ¡Pinche Chávez! ¡El full cuero te reventó, güey! ¿No? Y traías noche, güey Nos dejaste ganar, güey Digo, güey, watchen el... El Discord de los humildes Pero no digan nada, ¿oyeron? Vean el chat de los humildes Pero no digan absolutamente nada, güey ¡Hala! ¡No digan nada! ¡No digan nada! ¡Dale bloques a Chávez! ¡Le urge ir para el centro, güey! ¡Toma! ¡Dale bloques! ¡Güey! Se supone que ese mensaje... ¡Vale, madres, güey! ¿Cómo se mora eso, güey? Si lo elimino, lo elimino para todos, ¿no? Sí ¿Lo ven? Ella lo borró ¡Ay, no mames! ¡Qué bueno, güey! Son tan ardillas que yo pensé que sí lo iban a decir, güey Cuando les dije que no dijera nada, güey No, no, sí confío, güey, pero... Está ayudando al Wimper, güey Y el Wimper también cuenta, güey Sigue en el chat la gente, güey El Wimper es la más chismosa acá, güey Esta vez no se vayan... No se vayan a ir todos, güey Por el... Por... Por oro No mames, güey Se van todos y nadie se queda aquí defendiendo Solo yo Y pasan como si estuvieran en su casa Son mañosos los malditos De hecho, ya viene uno, ¿eh? No, no, sí Se va a regresar, güey Se le veía la cara de un ratatudo Corre, 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 corre Ya vénganse, chicas Se están besuqueando Son 10, ¿eh? Son 10 El Wimper estaba agarrando también Ah, va, va, va Corre, corre, corre Yo estoy en el puente Yo lloro, yo lloro Aquí va, aquí va ¿En el video? Deja, gracias Para que estuvieran puente Salen, sirvense como lagartijas, güey Como tlacuachas Y si esta vez lo primero que hacemos es ponerle obsidiana al huevo Ay No hay nada más Destruido más A ver, yo voy a ir con el polar, güey Yo quiero PvP tantita, güey Ya me toca irme a lo loco, güey Con ustedes No mames ¿Traes comida polar? Echame Ah, la madre polar Te cae un verde, güey Oh, vale Me mataron Están dos allá adentro, cuida Nooo Lo dejé a un corazón, güey Ay, ¿por qué no dijiste que no botaste open? Agarre el y kill de la espada ¿Eh? ¿Quién kill que te dan la espada? ¡Ay, yo peno! No, no es open No, no, pues aquí vamos a estar todo Bueno, no está tan caro tampoco ¿En cuánto salga uno? No, 64, ¿no? Ah, no, 32, güey Tiene que ser que se está surtiendo aquí a César Chávez Ojalá sigue, solo estoy yendo a uno ¿Qué? ¿Fuera el Gwimper haciendo algo? ¿What the fuck? ¡Ey! ¡No! Hay un rato full diamante con espada de yer ¿Diamante? Sí, espada de diamante, güey Ah, se fue el que me mató, güey, cuando fui Está bien Chávez, te perdono por lo que hiciste Ya con eso, ya ganamos, ya Ya de una vez denme mis unicoins ¿Ya está full mejorado aquí? No, otro lo mejoro Aquí me faltan tres Sale, pues Ya si quieren, vénganse a cerrar acá Güey, los verdes apenas van allá ¿O por qué no tienen su puente hecho, güey? Tienen, pero tienen hecho de lado ¿Qué no sirve? ¿Cómo andas? En declarar uno cómo hablan Esos no paran de hablar ¿De qué hablas tú, enfermo? ¿Y esto? Güey, el Gwimper me trajo oro, güey A ver, voy a mejorar esto Sale, ahí lo mejoré, güey Le faltan veinticinco, güey Cuánto va a ser unas Unas manzanitas Ah, de veras Hay que hacerle de obsidiana a esa madre, güey A la madre vale cinco, güey Me dice que valían tres también Oh, qué asco Ay, los tres verdes están con hierro Haz que te sigan por ahí Y yo los tiro, güey Ah, sí Pero están en su isla A la mala obsidiana vale diez, güey ¿Cuántos diamantes tienes? Yo once ¿Once? ¿Once? ¿Un pet? Vale, a ver, a ver, a ver Uy, ya, ya está mejorada Ok, a ver No, sí, puedes ir a comprar un hueco O cincuenta ¿Cincuenta? En el centro agarré ¿Cincuenta? ¡Vente y córrele, güey! Ay, me sigue uno No, no viene, no viene, no viene, no viene Pero, apoya, mejora, Chávez, güey Digo, mejora, güey Lo que puedas mejorar, güey Ya, ya está, mejora Ya está al máximo No sé qué pedo con el wimper ¿Qué pedo con el wimper, pa? Otra vez, wimper No más Vas, vas a que te maten Wimper, mira, ves a Tráelos hacia acá, güey En vez de señuelo, güey Todo shiftien, güey Ves de señuelo, güey Si te siguen, güey Me los tuerzo, güey Hay un fútbol donde me pus Por eso En vez de molestarlo, güey Ves, pega y regresas corriendo Y ahora lo tumbo Mira, mira, mira Ves, wimper, ves Ten, mira Con esto Toma, toma ¿Vas a ir? Toma Órale Ves, güey Shiftien, shift, shiftien Voy a ponerme acá una base Oh, no Para que no me vean Que voy a estar aquí Esperándolo Shiftien, shiftien Shiftien, shiftien Ay, nomás Los verdes tienen lleno de obsi ¿Qué es allá, polarcito? ¿Cómo sabes eso? Regálame un full Chávez No seas así, güey Ahí voy Pueden ayudar en la isla de los verdes Sería No, güey Destruye, destruye Destruye Ojo Ojo Chávez Chávez, digo Este, wimper Es como una loca, güey Que no te alcancen, güey No, el wimper Fue a lutear Que fue por el vato Ese Voy a comprar un Chico chitaro Para que Vaya Los verdes Nos han de intentar De ir Mira Ojo Se mataron los dos Al mismo tiempo No Me mató Quítate ardilla Ya de aquí Ya, ya estoy listo Para levantar No, así que dejarle Puesto obsidiana, güey Vale diez No creo por qué uno habla Dice que Porque te enamoras De su voz Mira Dice que se Ya viste Chardilla Oye, wimper ¿Cuántos veces más, güey? Ah, tus mamadas ¿Qué? Yo voy a treinta Treinta Cuatro Chums Dice ¿Ustedes le creen Yo a Chile? No, güey Ya tengo pico Tengo Ay, yo viendo al cielo Me sube a doscientos FPS ¿A cuánto? A doscientos Pero solo viendo al cielo Pero si ya me pongo a jugar normal Ya baja Cuarenta Ah, son buenos Cuarenta No mamas Con tres Con tres chums Cuarenta Pues dónde armaste Esa bestia De PC Oye, aquí no hace falta Que ponga Ponga obsidiana arriba No llega el salto Para pegarle Ah, no Si, si Son inteligentes Si llega Cuánto una obsidiana Para terminar ahí Sí, sony, sony Voy a ir a la isla Va Me dejo de seguir Me dejo de seguir Ahí está Ahí sí, me sigue Sí, me sigue Sí, me sigue Sí, me sigue Shiften, shiften, shiften Shiften Shift, 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 shift ¿Para que no lo vean? No Tiene arco Me tiró con arco Sí, sí Vi la flecha, güey Viene, viene, viene Espera, espera, espera Yo así me voy Dale, dale No mames No hagas que se haga Para atrás, güey Le di a uno Que te siga Que te siga No, tiene arco También Córrele Lo tiré a uno, güey No mames, güey Yo pensé que iba a seguir Y se hizo para atrás Y le fallé la bala, güey Pero bueno Uno es uno, güey Qué anoche Se va a todo estar enojado Ahorita, güey Ya era su última vida Ya no voy Ya no voy Atráelos aquí Atráelos a su muerte, güey Ya cuando quieran Porque ya estoy listo Yo, la neta Más Ahí estoy Más o menos, güey No estoy ni bien Ni mal Voy a ir a la isla Voy a la isla De los azules A ver qué es Ay, tiene arco Pola, no más Está buscando pedos, güey Tiene arco Ay, tiene arco Sí tiene arco Uno con un polairán Tiene arco Ay, me equivoqué Iba a hacer comida Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Solo, shift en, shift en, shift en No, me están siguiendo Las, no, no puedo subir Ay, voy a empezar a ver, mate Hay puente allá Para subir de una Y de nuevo, güey De nuevo, a ver qué pasa Uy, no, 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 azul Uy, no mames ¿Cómo se va haciendo para atrás? ¿Le pegaste? Ahí le di Uy No, güey No mames Le falló como cinco, güey Esos de ellos también Pero es que los azules, güey Ni equipados Bueno, los azules que estoy matando Ni equipados están, güey Y aparte, este Tienen su huevo, güey Quiero ir a ver su huevo No, me está chidiendo que tiene arco Que venga, que venga, que venga, güey Ya me vio el vato Ya no viene ni en pedo, güey Se va a dar con arco Sí, me dio con arco No, ya no, sigue Ellos Los demás equipos yo creo que sí Ah, no, pues ya nomás son ellos Ah, pues nomás son ellos, güey Solo quedan ellos Pues vamos, ¿no? Yo la neta sí estoy bueno Para ir, pero para ir a pvpear, güey No, no para ir a romper No tengo pico, güey Bueno, güey Vamos, tengo dos manzanas Yo creo que con eso la pego, güey Sobres, vamos, ¿no? Vamos, 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 vamos Cuidado, güey Dice que tiene arco, güey Protejo Hay uno a uno que está full iron No sé si tiene arco Y creo que tiene el hecho No sé, o solo más al otro Güey, aquí me dejaron full hechos Veo al full iron No me vio de milagro, güey Sobres, ya estoy acá, equipo ¿Vienen? Me van a matar si no vienen, güey Otra vez mi equipo me abandona Pucamadre, güey Sí, sí, nada, güey Corre, corre, corre No, güey No, no No, ya estaba yo bien madreado, güey ¿Qué iba yo a correr, güey? Y llegó el otro No, equipo, una vez más me abandonaron, güey ¿Cuánto valen las pisos de diamante, güey? No, yo en esto Güey, van a venir, eh Chávez, digo, güey, pero checa, checa Si no vienen, checa, checa Nomás viene a sacar mi arco, güey No vienen, no vienen, no vienen Estoy contra dos Quítate, mono, quítate Ves, si puedes por él vas a ayudarle, güey Pichos ratas dicen Vamos, vamos Y que no sé qué Y nos van, güey No, mamá Tiene noche Ay, él tiene noche Miriam, pero mejor me quedo aquí cubriendo Ayúdame, ayúdame, yo no tengo nada ¿Ves, Wimper? ¿Ves, Wimper? Casi puedes Astorbarlo aunque sea, pero ves para allá Ay, no me dejo tú, Chávez ¿Qué hiciste con tanto Con tanto diamante que agarraste, güey? Bueno, vamos Oh Ese con arco Qué castrón Anda Puedes ir por la derecha Aguas Anda por ese puente de la derecha Te veo Ay, pero no te Tienes lo que es que me de Si los mataron Pues si quieren, vamos Bueno, yo no estoy equipado Yo nomás voy para molestar, güey, pero Yo no tengo nada, güey Tengo arco ¿Cuánto vale la armadura que damos? 20, 20 de oro 20 de diamante la de iron, porque no hay de oro No hay de diamante Cada pieza No, no hay de diamante No hay de diamante a nada Toma, toma, toma A ver Subes con él Hijo de su rata madre Anda en la isla de al lado de ellos Ok, arco ya tengo Sí, güey, chido Me faltan flechas nomás Necesito oro para flechas O para Uy Pues danme el pico a Cheto Si quieren yo rompo el huevo, güey Todo Acá atrás Sí, sorprende, ya están por aquí Vamos, vamos Ustedes distraen y yo rompo el huevo, güey Me cubren malón Vamos Porque ya estoy listo Ya, 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 ya Sobre, ya estoy Ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy, güey Venga, 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 venga ¿Qué pasa? ¿Para qué lado es la azul, güey? Sí, perrito de donde somos nosotros todos Ok, güey, 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 güey Vamos Vamos, vamos, vamos Ya, ¿dónde están? ¿Estás pibapiando? No, pero estoy justo al lado de ellos Cuando ustedes estén ahí para entrar, de bueno ¿Nos ves? No, me vio Ya, ya está Me vio Ay, destruyeron el fue No Pega, Anderper Ocupo, paro No, 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 no Entren, 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 entren Entren, entren, entren Vengan, güey Vengan, vengan, vengan Ayuda Usa adentro, güey Me están madreando, güey No, 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 no Otra vez ustedes, güey No, güey Van o no van Decídanse, güey Estoy en la isla de ellos Pero estoy abajo Y estoy sin bloques No, ya vino otro Güey, este Güey, tenías Enderper ¿Por qué no fuiste, güey? Ya, ya estoy aquí Ya estoy aquí Yo estoy muerto A ver, voy de volada, güey Aguanten, güey A su madre, güey Tienes pequecitos acá abajo Güey, ¿por qué dicen Vamos, güey? No van, güey Es aquí Eh, Whipper Allí, por favor A ver, estos los loquecitos Por favor, por favor No No, mejor los voy a esperar aquí Que los que vienen de matar, güey Joder, unos loquecitos Joder, unos loquecitos Joder, unos loquecitos ¿Dónde vas a volar? Sí, la de ellos En un ladito Ahí sobrevive, güey Otra te aventamos unos bloques Para abajo, güey Ay, quédate tranquilo, güey Yo ya estoy pa' ir, güey Pero no creo llegar Tira narco a esos vatos, güey Y sí, da al vato ese, güey Uy, ya No ¿Viene o no? No hay Cumple el narco, cumple el narco ¿Viene o no? No, no, no Pero cumple el narco, rápido Solo nomás que me dé otros cinco y sobres Ay, ay, yo Che buen perrata Te agarré el blog, güey Que no compré bloques ¿Saben que estás ahí, no? ¿Cuándo saben? Que te vean mejor, güey Que se distraigan contigo Y vamos ¿Maldé? ¿Por qué ya estoy hablando, güey? Yo tengo todo, güey Para ir, güey ¿Cuántos diamantes Valen underpearl Para llegar en corto, güey? No, ya llegaron Aquí, aquí, aquí ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, ya, ya, ya Anda, es que Es que yo Si revelo mi posición Me dan un arcángel Uy, no mames Le di, le di, le di ¿Tenía underpearl? Ah, sí, me lo dio Ahí está Ah, soy ese vato, güey Corran, corran Mejor, corran, corran No, nos tumbó el puente, güey Vámonos, güey Vámonos, 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 Chaves Eso ya doylo por perdido No mames, güey No, aquí ¿Dónde es? No Por ahí, ¿Dónde? No O sea, volar ¿Por qué? Ah, que no puede subir, güey A la madre, güey Javes, mírame ¿Dónde está, Chaves? Mira, ¿dónde está? No, güey Vale a madres, güey No Tíralo No Me maté Pero lo tira el perro ese, güey ¿Dónde estoy? ¿Qué equipazo? No mames, Polar No tengo para subir Ya, aviéntate No hay nadie que te vaya a subir Para allá, güey O sea, no hay para Si no puedes subir, güey No, valió madres, güey Ya te vio Te va a tirar, güey Ay, qué asco No, van a comprar el bloques Yo ya estaba ahí Les destruía la El huevo, vas Ay, es que tienes No, no, se da poco en años Chale, güey O sea, luego le damos Reyes No, ya me voy, güey Ya tengo un montón de hambre, güey Ya me aguanté mucho el hambre, güey Ahí luego le damos Le damos macizo, pero Truchas Truchas para la otra No hay que ponernos más pilas, güey Pila chul Sale ardillones O sea, ahí estuvo el micro, reyes Hoy venimos muy ardillas O no sé qué pasó, güey La neta Nos reventaron macizo, güey Estos vatos me engañaron dos veces, güey De vamos, vamos Y cuando estoy yo allá, güey Nadie iba, güey A la madre, güey Tres veces me abandonaron, güey Chale Pero ya luego nos ponemos más insanos Mañana A ver si le damos mañana Nos ponemos más jugosos, güey Mañana para pegar Puro Puro Headshot a la cabeza, güey Headshot a la cabeza, papi Como tiene que ser, güey Y dice Ah, pero yo andaba de mamador Con que sí se podía, dice Que no le exige Ya, pues ya nos vamos, güey Estuvo bueno el streamcito, reyes Nos faltó Hubo falta de presencia de skill nomás, güey La comida Sí, ya me voy Tanto tengo un chingo de hambre, güey O sea, me quedé otro rato Pero tengo hambre, güey O sea, me estoy aguantando el hambre, güey Me vamos a empezar a agregar el estomago En cualquier momento, güey Ya se me estoy más pasando ¿Sabes, güey? Así que voy a comer, voy a comer, güey Ya, le damos mañana Ya gracias a los que se quedaron, güey Saludos Nos vemos, chicos Mañana a las 2 Yo creo que le damos mic a las 2 O a la noche, güey ¿Va? Nos vemos Bye Bye No es cierto el desdirecto Sastra, la nerda Sastra Pa' ti Exclusivo, pa'